Está cada vez más caído. Y tú no te has iniciado, pero bueno. ¡Ah, mira, sí, se ha iniciado! ¡Qué bien! ¿Lo está intentando? Vale, estamos en directo. Perfecto. Ahora tengo que poner bien el móvil. Así, perfecto. Lo veo un éxito, vale. ¿Qué estoy oyendo? ¿Mi vista de un modo o la otra? Vale, la otra. Vamos a poner esto más así. Que se vea lo negro. Más que nada porque no refleje la mesa. No tengo móvil para hacerlo. Una pena. Y encima está mal. Vale. Pues. Iniciamos el directo con... Buenas a todos. Yo soy Dios festivo. Tú quítate de aquí. Me estoy oyendo doble porque tengo el audio aquí puesto. Y lo mismo me raya un poco. Tengo el otro para echar. Pero bueno, ahora lo quitaré. Estamos hoy aquí reunidos para... Saber que no tenemos... Eluminación de ruido. Vale. Y por favor, cállate. Gracias. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Para que me ponen nombre. Y como ponen todos lados. Primero no dejar los cascos donde lo iba a dejar porque lo iba a dejar justo encima de la pantalla que tengo que haber. Así que vamos a empezar por algo fácil. Algo sencillo. Quitando... No, me voy a dejar el chat en el móvil porque tampoco me importa. Con... Una revista. De Thanos. Que Thanos es bastante sencillo de hacer. ¿Por qué de Thanos? Porque sí. Se está rompiendo algo y no sé qué. Supongo que sería la revista, ¿verdad? Hace tanto frío que... Bueno, con el frío del pegamento no debería de pegar. Pero... Se ve que sí. 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 Esto es más complicado de lo que parece. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué me sale que está cargando mi vista? Porque está mal, ¿no? Vale. Ponte la vista de mod. Vale. Eh... Bueno, en esta revista no necesitamos instrucciones para montar la Tano. Así que la vamos a dejar por aquí atrás. Y vamos a montar un Tano. Me hace gracia que... Lo que es la bolsa es de papel. Por eso he ahorrado plástico. Vale. Eso no era lo que tiene que pasar. Si me pasa con el grande, la liamos. La cabeza está por aquí. Vale. Parece que nunca he hecho esto en vida. No es como si no lo hubiera hecho nunca. Vale. Pues vamos a montar a Tano. Tendría que haberme quedado con algo de referencia, pero no creo que haga falta. Le ponemos el casquito. Eh... Quiero ver dónde va esta pieza. Vale. La mano derecha. Pues... He perdido una pieza. Creo, ¿no? ¿No había una chica también...? Estoy ciego, a lo mejor. Que puede ser perfectamente. ¿Qué? No. Ah, que está ahí. Me... Se ha ido. Para el campo. Vale. Pues la ponemos aquí. Ponemos la espadita. La otra espadita. O sea, la ponemos Tano en la manita. En la derecha que está. Seguramente estas hojas van al contrario, ¿verdad? A ver. Bolsa de Tano. Efectivamente. Pues así. Y ahora le ponemos el guanterete. El infinito. Que tampoco sea en qué dirección va. Ahora ya le torcemos la mano, claro. Tiene sentido, ¿no? Que le pongamos la mano así. Y ahora, pues, le ponemos el guanterete. Si somos capaces. Si no somos capaces, no se lo ponemos. Es broma. Que hay que ponérselo de todas maneras. Y ya tenemos nuestro Tano. Eh... El brillo, bueno. Va a ser un problema. Se puede arreglar. Cerrando la ventana. ¿Veis que hay mucho blanco? Por eso es lo que pasa cuando tiene un edificio blanco. Que rodea... Aquí. Que rodea... Y que refleja directamente de frente. Un poquito lo acabo de bajar. ¿Vale? El brillo. No mucho. Pero bueno. Tenemos Tano por ahí. Haciendo de la suya. En una esquina. Tenemos el ratón que lo he perdido aquí. Esto va bien, ¿verdad? ¿Va bien? Va perfecto todo. Anuncios previos desactivados. Ah, vale. No. Eso significa que no. Tenemos otras dos revistas. Vamos a empezar por las más difíciles. ¿Vale? Porque la otra va a continuar con cosas. Y no. Y no. Esta es de Minecraft. Vale. Me voy a poner la vista de mod que va más actualizada. ¿Por qué me sale ahora? No quiero regalar moda a nadie. ¿Vale? Quiero que me deje solo la vista en blanco. Tengo muchas cosas aquí. Pero bueno. Vamos a montar una araña y un estil. Aquí. ¿Por qué se rompe? Pero. Vale. Vamos a buscar las instrucciones. Eh, ¿estas son las instrucciones? Ah, mira. Pues aquí tenemos las instrucciones. A ver, ¿cómo se ven aquí? Perfecto, ¿no? Pues, mira, y esto además es un sobrecito. No se van a salir volando todas las piezas como retió lo dicho. Debería tener unas tijeras. Por si acaso. Sería lo más responsable. ¿Se ven? Eh, se ha quedado llegando a la pieza. Creo que no queda nada en el sobrecito. ¿Vale? Pues lo ponemos con el otro aquí atrás. Eh. Me voy a dejar la instrucción por aquí. Ahora estoy a oscura. En fin. Visualmente para mí estoy a oscura. Para la cámara se ve igual que antes. Lo cual es un problema. Vale. Y si hacemos al contrario. Que me dé video a mí y no a la cámara. Creo que ahora mismo lo hemos solucionado mejor. ¿No? No. Vale. Pues vamos a probar otra técnica más de iluminación. Que me se me van ocurriendo. Y es iluminación desde arriba. Por si esto me voy a quitar esto porque me está dando calor. Vale. Así vemos mejor las piezas. Las veo yo bien y las veis vosotros bien. Todo bien. Eh. La cabeza de estilo. Pues aquí tenemos la cabeza de estilo. Le ponemos nuestra espadita de diamante. La mano derecha. Porque no le hemos dado a la F. Y. Le estoy hablando a los ordenadores cuando debería estar hablando del móvil. La costumbre de hablar de los cascos. Vamos. Vale. Si conseguimos ponérsela. Veo que esto va a ser una tarea difícil. Y se ha puesto mal. Vale. Ya. Aquí tenemos nuestro estip. Muy guay. Lo dejamos por aquí. Vamos a montar la araña. Para montar a la araña. ¿Qué necesitamos? Poseeis las instrucciones. Cogemos una pieza de cuatro. Cogemos. Eh. Esta. Y la otra. Que está por aquí. Y la ponemos aquí. Me imagino que esto sea para las patas. Cogemos una de tres. Una de dos. Y una de. Tres grandes. Y montamos la figurita que nos pone ahí. Vamos por la instrucción que nos sale por esta. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y le ponemos el cuerpo a la arañita. Más o menos por tener un punto de referencia. Esta equis de aquí no se ve. Yo tampoco la veo en la cámara. Pero no se ve el borde. Vale. Pues tengo una línea aquí. Más o menos imaginaria. Que es hasta donde puedo llegar sin. Sin pasarme yo con la mano. La vista de mod va bastante más atrás que la de mía. De trimmer va más atrás que la de mod. Lo cual es absurdo. Pero vamos. Sé que va así porque se ha parado antes. Vale. Ahora vamos con la cabeza. Le ponemos a la buena araña a su cabeza. Y ya tenemos lo que viene siendo a ser una araña. O lo que puede ser el tren de la bruja. Porque aquí le ponen un asiento y tiran al niño así. Además puedo hacerlo. Ponemos Steve. Y ahora ya podemos tirarlo. Venga. Pues volvemos a poner Steve donde estaba. Ahí tú bien tranquilo. Y ahora vamos a montar las patas. Las patas necesitamos cuatro de estas piezas. Que las tenemos aquí. Y estas son las otras patas. Y estas las ponemos en los bracitos. ¿Y dónde van las otras? Ah. ¿Por debajo? No. No van por debajo. Dale impresión de que van por debajo. Pero van debajo de estas. Vale. Y ahora cogemos estas cuatro. Y las vamos a poner. Así. Y así. Y ahora venimos aquí y ponemos esto así. No son las dos. Son las doce. Es raro que no se esté actualizando la impresora. La he puesto mal, ¿verdad? Efectivamente. ¿Puedes poner mal esto? Pues sí. Tienen que ir. Así. Donde se conectan las dos piezas. Tienen que ir. Así para que parezca que sale de la pata. Ah. ¿Cómo me he cargado esto? Madre mía. Creo que es la primera vez en mi vida. Que saco una pieza de esta. Creo que es la primera vez que en mi vida que lo hago. Al más o menos soy tonto o algo. Puede ser. Y no estoy... Vale. ¿Qué hace? Vamos a intentar ir con cuidado de no volver a romper ninguna pieza. Que no tenga que romperse. A separarse. Pero bueno. Esto lo podemos quitar ya. Así que... Debería de haberlo tirado bien porque ahora se va a quedar pegado con el pegamento. Y ahora vais a quitarlo. Y ya tenemos nuestra arañita. De Minecraft. Muy mona. Muy guay. Es un poco raro tener la cámara. Así que lo dejamos por ahí. Eso ha quedado pegado. Cuidado. Ya me he pegado otro trozo de... Y nos queda la última revista. Son tres revistas. Luego tenemos el set de Lego. Y esta es de Star Wars. Con un Luke Skywalker. Que no ha salido ahí. Pero bueno. Tenemos a nuestro Luke Skywalker. The Hobbit. Vale. Ah, bueno. Y también tenemos a Echo. Como cartita especial. Que esto... Me gusta. Ya no rompen nada. Efectivamente he roto la revista. Por dos sitios. Por tres. A ver. Esto sigue que quitarle el pegamento. Porque si le deja el pegamento. Pues se pega con las demás cartas. Ponemos nuestra cartita de Echo. Que no sé por qué símbolo es este. Sinceramente. Está reflejando mucho. A ver. A ver tú. Un plástico. A mi Lego. Vale. Y ahora pues vamos a montar a nuestro Lego. A nuestro Luke Skywalker. Con. Vale. Esto va a estar complicado. Estoy haciendo fuerza. Me estoy haciendo daño. Y no entiendo el por qué. Vale. Es una figura solo. Con lo cual no nos hace falta. No nos hace falta instrucciones. Eso he dicho antes. Y luego me arrepentí. A ver. Esto se debería de hacer así. Vale. Pues tenemos las gafas. Que se las vamos a poner al casco. Aquí se me ve. ¿Va por arriba o por abajo? Ah. Por arriba. Ah. Bueno. Se puede cambiar. O sea. Que tú las pones aquí arriba. Donde están ahora mismo. Pero si quieres. Las sacas. Ya no sé cómo. Y se las pone abajo. Porque tiene para ponerla en los dos sitios. Lo veo bastante bien. Vale. Pues vamos a montar el cuerpo. Vamos a ponerle. El sonriente. Porque es Luke Skywalker. Es buena gente. No hay que ponerle triste. Y ahora vamos a montar la espada. La espada como siempre. La parte más ancha. Hacia abajo. Y la parte de arriba. Se me olvidó. No. Es al revés. Casi hago una espada al revés. Esto tiene un sitio donde se ponga. ¿Verdad? Pues así. Y aquí tenemos nuestra espadita láser. Super guay. La estoy poniendo demasiado a la derecha. La cámara está aquí. Ya. O sea. Ponemos a Luke. En la mano derecha también. Porque siempre derecho. Nunca inderecho. Y tenemos nuestro Luke Skywalker. Super guay. Y estas son las tres cuadras figuritas. Antes de empezar. La cosa grande. ¿Qué es la cosa grande? Tía 20. Esto. Que no está bien puesto. Así entra más o menos en la cámara. Pues es el transporte inquisidor. Viene con nuestra figurita de Ben Kenobi. Que se llama Obi-Juan. El gran inquisidor. Riva. Y el quinto hermano. Riva. Que al final se apalea entre ellos. Se me carga el gran inquisidor. Luego no se lo carga. Habéis tenido medio año para ver Star Wars. ¿Vale? Así que. Vale. Pues vamos a abrir esto. ¿Cómo se abre esto? Buena pregunta. Ahora es cuando me vienen bien las tijeras. No supongo. Pues esto. Si va a buscar. No va a estar aquí. Lo voy a hacer aquí en cámara. Me imagino que se ve. Sí, ¿no? Vale. Pues tiene aquí para abrirlo. Y una vez abierto esto. Lo saco por aquí. Y me quedo como estaba. Vale. Vamos a darle la vuelta. Tiene un set de pegatinas. Vale. Pues la caja está vacía. La vamos a dejar por ahí. El basonero que está en la mesa. Tenemos nuestras pegatinas super guay. Que ahora las vamos a poner por ahí. Bolsa. Vamos a comer todas las figuritas. A otro sitio. ¿Dónde ponemos? Pon esta aquí en el mío. Y no se ve. Las instrucciones. Qué pedazo tocho. Ahora te hay que darle un masaje al tocho de instrucciones. Que está un poco como yo cuando me levanto de la cama. Se nota que hace frío. Que hay humedad. Porque. Pobre cita la instrucción. Vale. Aquí tenemos nuestras instrucciones para montar nuestra nave. Super guay. Super mona. La cámara creo que se ha ido moviendo al respecto antes. Probablemente por los golpes que le estoy dando a la mesa. Aunque la cámara en el móvil no está encima de nada que toque la mesa. Así que. Vale. Pues vamos a empezar. Primero. Bolsa 1. Bolsa 3. Bolsa 8. Bolsa 2. Bolsa 5. Bolsa 4. Y bolsa 7. Tengo todas las bolsas así. Así que vamos a cogerlas por orden. Primero vamos a quitarla acá. Porque me tengo por orden. También detrás. No sé cuántas cosas hay detrás ya. Pero muchas. Voy a hacer un F5 en mi vista de streamer. Que la pueda ver bien. Vale. Y vamos a ir un momento a Twitter. Y vamos a ver qué hay por Twitter. Vale. Pues vamos allá. Tengo la garganta mal. Bastante mejor que las últimas dos semanas. Pero mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger 4. 5. 6. 7. 8. 3. Y 2. Y la vamos a poner por aquí atrás. Nos vamos a quedar por 1. A ver. ¿Cómo nos montamos esto? Que se da la instrucción y lo que estoy haciendo. Pues quitamos la bolsa de esto de aquí. Instrucciones. En esta esquinita. Ahí va. Aquí damos lo que vamos a montar con cada una de las bolsas. Pues vale. Perfecto. Pues vamos a empezar con la bolsa número 1. Para ello. Abrimos la bolsa número 1. y sacamos las piezas. Tenemos piezas chicas, capas y piezas grandes. Como... Voy a necesitar más espacio todavía. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a mover esto a un lado. Normalmente lo pongo donde estarían las instrucciones. Pero bueno. Y vamos a empezar a montar gran inquisitor. Para eso. Vamos a abrir la bolsita pequeña. Yo para esto lo que hago es... Si lo consigo. Romperla un poquito. Porque luego siempre vienen piezas de más. Pues como son pequeñas no se te pierdan. Y él puede guardarla. Un poquito más arriba. A verla. La verdad sería magnífico tener una referencia visual mejor que la que estoy teniendo. Con el delay. Pero bueno. Vale. Vamos a montar al primer hermano. Al primer hermano. Al gran inquisidor. Vale. Que sea uno de tus personajes favoritos. Y no sepas cómo se llama. Muy increíble. Vale. Pues buscamos las piezas de gran inquisidor. Primero abrimos la capa. La capa que aquí vienen tres capas. Así que tenemos que buscar la de gran inquisidor. Que es esta. Dejamos las otras capas por aquí. Tenemos la capa de gran inquisidor. Tenemos ahora... Tenemos que buscar el cuerpo de gran inquisidor. Que aquí no viene. Busquemos las piezas de inquisidores. Vale. Se diferencian cuál es la de gran inquisidor y cuál es el otro. Además tiene la chapita de gran inquisidor. Bueno. Vamos a coger el gorro de este. Ya que estamos. Hay que buscarle las patas. Porque hombre. Tendrá que andar el pobre inquisidor. Solo le apuñal un estómago. Tampoco. Le dejaron sin piernas. Esto. Sí que me parecen iguales. Las dos piernas. Creo que sí. Alguna pieza más. Sí que me falte de primera. Una referencia visual del otro inquisidor. Me vendría bien. Vale. Tú no tienes. Sí tienes lo de arriba. Pues tenemos que encontrar dónde está el otro bicho que tenía aquí. O sea tenemos uno que está del inquisidor del quinto hermano y tenemos que encontrar el de gran inquisidor que está por las piezas grandes quizás. A ver. Esto puede ser un problema porque hay que tener en cuenta que estoy ciego. En algún sitio. Vamos a separar nuestra herramienta. En algún sitio y en algún lugar está aquí vale. La hemos encontrado. Pues vamos a montar al gran hermano. Para eso cogemos unas piernas que son iguales. Por lo tanto iguales también. Cogemos el cuerpo del gran hermano. Cogemos la capa que la tengo por aquí. Si la verdad es que usa un fondo negro con piezas negras tampoco es de las mejores ideas que se me ha podido ocurrir. Vosotros lo veis bien pero yo no lo veo bien. Le ponemos nuestra capita. Le ponemos nuestra cosa de gran inquisidor. Y le ponemos la cabeza. Y... Ahora tenemos que montar la espada. La espada que yo creo que son iguales también. Así que se la ponemos. Se la ponemos. Y ya tenemos montado nuestro gran inquisidor. Es el primer hermano también. Este tío. Super guay. Se enfrentó a los skywalkers. Después de Hulk. Así que técnicamente esto que estoy haciendo ahora mismo es realista. Porque se ha paleo con él. Pero este ya como fantasma. Y hicieron pa 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 pa. Ganó los skywalkers. Y luego llegó Vader y dice... Le castigo otra vez. Después de matarlo. En Rebel. Muere. Por eso en la serie Obi-Wan era como... No puede morir. No ha muerto. Porque no puede morir. Sería cargarse todo lo demás. Lo voy a poner por aquí ahora mismo. ¿Dónde lo pongo que se vea? Al pobre gran hermano. Vale. Vamos a montar al quinto hermano. ¿Veis cómo esto está así un poco doblado? Que parece que lo tienes que planchar. En fin. No es relevante. Para la tarea que tenemos hoy aquí. Vamos a montar al quinto hermano. Quinto hermano. Le ponemos su pieza de chaleco. La cabeza. Quinto hermano. Muy chulo. Sale en Rebel. Sale también en... En la serie Obi-Wan Kenobi. Si no, no estaría aquí. Claro. Luego sale en Ter-Reva. Y salía otra hermana inquisidora. A una pena que solo pusieran tres. Y no a todos. O sea. Tiene al Jedi más importante. Que quiere matar a Vader. Y en vez de poner a todos los inquisidores a buscarlo. Pone a los más inútiles. Claro. Luego normal que pase lo que pasa. Vale. Si lo pongo bien. Mejor. Aquí tenemos nuestro quinto hermano. Riva no sé dónde está. En qué bolsa estará. ¿En qué bolsa estará? Bueno. Y Kenobi sí que está en la última. Nuestro quinto hermano. Lo ponemos aquí con el gran inquisidor. En teoría. El quinto hermano es el siguiente en la cadena de sucesión. Que dice. ¿No debería ser el segundo o la segunda? Sí. ¿Lo es? No. Es el quinto. El tercero. Que arriba. El cuarto. Que no me acuerdo quién es. Y todo. Creo que era cuarta hermana. Se podía buscar. Eso no. La verdad es que me gusta. Tiene bastante detallitos. Y además se nota que no tiene la cabeza. De billar que tenía. El del trailer. Porque le arreglaron cosas. Luego le pusieron los ojo amarillos y eso. Pero en el trailer. Parecía. Se nos ama. Pero feo. Bueno. Vamos a poner las figuritas por aquí atrás. Las capas no las vamos a necesitar. Así que las vamos a dejar por aquí atrás. Y vamos a empezar con lo que no. Con la tarea importante. Lo que es la nave. Así que vamos a buscar. Nuestra piececita negra. Ok. Pero antes necesitamos dos grises. Que son estas. Voy a separar un poco las arañas. Y lo que vamos a montar antes. Eso no es Minecraft Lego. Por eso. Minecraft la vida real. Construimos cosas de Lego Star Wars. Vale. Esta pieza es gris. Necesitamos cuatro palitos de esto. He dicho cuatro. Tengo cinco. Son iguales. Pues los montamos. No. Estoy montando a los de Obi-Wan Kenobi. ¿A ti esto te parece que sea del Mandaloriano? Si esto lo ve el Mandaloriano y se lo carga. En plan. Se cargan al Mandaloriano. No a él. A ver se tira por un pozo. Pero vamos. Si esto es del móvil. Podríamos usar una cámara. Pero para qué. Demasiado poder. Vale. Tenemos nuestra pieza. Ahora la enganchamos. A contrario. Esta pieza. Si lo hago de una en una. Va a ser mucho mejor. Pues mira. Tengo un trípode conectado a un palo selfie. Y a donde está el móvil. El trípode es como mi altura. Ahora mismo no. Porque está más cortado. Para que se me queden. Así. Esta cosa. No me cabe. ¿Vale? Un poco. Para que lo vean. Es la nave de los inquisidores. Por cierto. Vale. Necesitamos dos palos negros más. Vamos a dos palos. No te entiendo. Lo del gran inquisidor José. ¿Qué le pasa al gran inquisidor ahora? He puesto esta mal. Pero no pasa nada. Porque vamos a usar nuestra herramienta. Sacamos la pieza. Qué maravilla de herramienta. A ver. No es la nave del gran inquisidor. Es una nave de los inquisidores. En general. El gran inquisidor. Normalmente. Supongo que iría en una lanzadera lambda. Vale. Pasamos. Instrucción cuatro. Palito. Ese palito no se ve acá. No falta esto. Que va aquí. Y ya tenemos la instrucción cuatro. Ahora vamos a la cinco. Súper interesante. Y esto va aquí. Esto va aquí. Y ya tenemos la primera página. Vamos a la segunda. ¿Quién dice la segunda? Dice la Diabla 11. ¿Por qué se ve arriba aquí? Hay arriba pequeñas en una esquina de la página. Ah. Que tengo que volver a repetir lo mismo que he hecho antes. Perfecto. Pues esto me imagino que lo puedo tirar ya por ahí. Así que. Quédate bien puesto. Vale. Cogemos. Gris. Ponemos cuatro palos. No entiendo el porqué. Bueno. Sí lo entiendo. Cualquier persona que debería jugar con Leo. Y quien no quiera es porque no tiene infancia. Sin más. Eh. Hombre. No me debería detener en voz alta. Si tienes a la maestra cerca. Solo digo que a lo mejor. No es la mejor idea que puedes tener. La verdad. Vale. Esto. Si lo pongo así. Va así. Ah. Que esto ya me. Ya. Me dice. Necesitas todas estas piezas. Y ya lo haces de una. Pues la matriz es muy fácil. Los vectores de dos dimensiones. En vez de. Usar una coordenada. Usa dos coordenadas. Y lo obtienes en dos dimensiones. También lo puedes hacer. En memoria dinámica. Haciendo. Haciendo. Haciendo filas. Y luego poniéndole con una. Cada fila y esas cosas. Muy guay. Y luego ya llegan las de tres dimensiones. Que dices. Bueno. Puedes hacer cositas en tres dimensiones. Y ya cuando llegas. A. A la dinería de datos. Para lo mejor tienes matrices de 27 dimensiones. Que eso no hay Dios que lo vea. O sea. No es que no lo comprendas mentalmente. Es que no lo ve. No. Pero si lo das a Python. Python te hace todo lo que quieras. Te da los datos. Encuentras cosas. Muy guay. Minería de datos también. Las matrices te sirven para mucho además. Bien. Datos. Porque. Cualquier base de datos. Lo puedes poner como una matriz. De dos dimensiones. A ver. De tres para datos. Sin. Datos no lineares sobre todo. No datos clasificados. Clasificados no. Etiquetados. No me estaré dejando ninguna pieza así que no me ha llegado a cuenta. ¿Verdad? Vale. Tres. Vale. Ahora necesitamos la de antes. La de antes que va aquí. Y así. Pues ya tenemos lo que es la parte de abajo, supongo. Cogemos una de ocho. La de ocho, sí. Y esta. Y la ponemos aquí. Pues la instrucción siete ya la hemos acabado. Si lo pongo. Aquí. Vale. Que va adelante. Pensaba que iba a ir atrás. La verdad. Visualmente me pone un poco nervioso que ahora... Esto quede así. Pero bueno. El Lego. Ellos saben cómo lo hacen. Contratan a gente para hacerlo. Por cierto, Lego. Patrocíname. Vale. Cuatro de estas. Y me faltan las dos pequeñitas. Ya las ponemos. No las ponemos ahí porque hay que montarlas. Las ponemos una aquí. Y otra aquí. Me encanta porque visualmente esto... Tiene mucho más brillo en la cámara que lo que yo veo. O sea que yo... No estoy viendo tanto color como se ve en la cámara. Me sería más fácil. Bueno, claro. La verdad es que... Lo he hecho... Lo he hecho... Ha sido suerte pero se ha quedado bastante bien... Respecto a arriba. No completamente perpendicular pero casi. Lo cual es un beneficio. Vale. Porque así vosotros lo veis bien. Y no se ve cosas raras ni muy deformadas por la posición de la cámara. Estos son grises. Dos grises. Vale. Gris. Aquí. Y aquí. No sé si vamos a acabar esto en directo. Seguramente no. Y no voy a acabarlo en directo. Porque si no lo haría mañana. Y la verdad... Os lo dejo para mañana y así pues tengo cosas que hacer. También depende del tiempo que nos dé en tres horas. Yo supongo que esto lo podría acabar en dos horas sin hablar ni nada. Solo haciéndolo pero... Es que... Es que... Hay muchos años haciendo cosas de estas. Muchos años sin hacerlas también. Desde... 2021. Que no había tocado nada el ego. Así grande creo. Bueno si lo tengo que hacer... Puede que en algún momento sí que lo haya hecho. Sé que... Tengo una nave que es de 2021. Pero tengo otra que no sé si es de 2020 y algo. O sea de... O de 2022 o de 2019. No sé. O de 2020. No sé de cuándo pero... Tiene pinta de que hace bastante. Que no va a ser de hace... Que no me acuerdo de haberlo hecho antes de poco. Así que también llevo bastante sin hacerlo. Y pues nada. Era mi regalo de reyes. Lo he abierto hoy. 27 de enero. Los reyes fueron el día 6 de enero. Por temas de exámenes. Y esas cosas. Vale. Necesitamos una pieza. Creo que es de las primeras veces que veo este tipo de piezas. Y luego los cuadrados negros que sí. Son muy típicos. Tengo cosas de lego ahí. Que... Bueno. Tengo bastante de Star Wars. Tengo el Alcón Mirenario. Tengo el X-Wing. De Poudamen. Tengo un Kazatai. De los del Imperio. Los hexagonales. Luego tengo un Kazatai triangular de la Primera... De la Orden Final. La nave de... Del chaval este. El Kylo Ren. Un Kylo Ren. Una Capitana Phasma. Y una de las películas de Rogue One. Muy guay. Luego muchísimas figuritas pequeñas. En plan... Como la araña es esta. Un punta así. Porque vienen en revistas. Y es como... Estás coleccionando naves de Star Wars. El tamaño es pequeño. No cuestan tres riñones. Porque... Más que el precio. Que el precio. El Lego. No hay forma de bajarle el precio a eso. Pero... El espacio. Pues... En vez de tener una nave así. Lo tienes así. Porque el... 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 Esa estrella de la muerte cuesta 500 euros. Que no me la voy a comprar porque es que... Quiero mi riñón. Pues... Quiero... Por 5 euros. Y te llevas la estrella de la muerte a tu casa y la montas. Ojalá pudieras hacerlo. No podemos hacerlo. Si alguna vez conseguimos hacerlo. Yo... Monto la estrella de la muerte en directo. O si vende un riñón, pero... Vale. Necesito... Son dos piezas de las grandes. Aquí tenemos... Tenemos estas 4... 5. Y como son dos de las grandes. Pues... Me imagino que son estas dos. Que no habrá una que no esté viendo. Vale. Y ahora me pone... Que le ponga 4 cuadrados de estos. Así que vamos a ponerla. Y... Uno más. He dicho uno más o... Vale. Pues está así. Simétrico. Y... Os lo muestro aquí. Lo estoy montando un poco fuera de cámara, pero... Podemos quitarle un poco de espacio a las instrucciones y dejarle espacio a esto para que yo lo haga. La verdad es que un poquito de altura tampoco me habría vendido mal en lo que es la cámara. Pero... Si me puedo tocar el trípode me voy a querer pegar un tiro porque... Es una pesadilla. Es una pesadilla. Para haberlo puesto... Ya como está... Ha sido una pesadilla. Porque pensaba que además... Que se iba a quedar mucho más alta la vista. Por eso no lo he puesto. Y además... Como esto es... Como esto es... Tengo casi una... Tengo un ángulo de... 90 grados... Bueno... El trípode respecto al palo selfie que está sujetando el móvil tiene como... 100 grados... Es más de 90 grados... Pero no sé cuánto... Tampoco mucho, pero... Y además el palo selfie está como doblado un poquito porque el teléfono pesa también. Cosas que tienen los teléfonos nuevos. Que nuevos no hay, pero... Bueno, me imagino que si usaba un móvil antiguo de estos que era un ladrillo... A lo mejor... El trípode se me cae encima. Pero... No me he saltado nada, ¿verdad? Aparentemente no. Vale, necesitamos otras dos piezas de las de grises que no he visto nunca. Una cuadrada... Esta es la típica de Lego. Y dos pequeñitas que son estas dos. Vale. Esto, ¿dónde va? Que yo lo vea. Tú vas aquí. Bien. Tú vas aquí. Vale, estoy haciendo esto fuera de cámara. Aquí y aquí. Y esto va aquí. Y... Ya estaría. Vale. Pasamos a la 13. Sin rimas. Y cogemos otros dos cubitos pequeñitos. Y... Estas piezas que no veía. Tengo una, me falta otra. Aquí. Y... Este triangulito. Vale. Estamos sacrificando trozos de instrucciones por verlo. Pero bueno. Vale, pues añadimos... Triángulo. Y esto aquí. Es una maravilla. También hay una razón por la que lo he dejado, que además de los exámenes, lo de no montar esto. Y es porque haciendo mi último examen me pillé un poco la mano con una puerta y a lo mejor pues como que no podía usar la mano mucho. Y es una maravilla porque es el primer día que estoy usando la mano sin que me duela. Porque hasta ya he juntado ayer... Es que me tocaba un poco la punta de un dedo y era... Notaba todo el dedo. Que a lo mejor habría sido recomendable mirárselo un poco por si acaso. Porque... Me pillé con la puerta porque justo se cerraba la puerta. O sea, yo pasé. Y la puerta se cerró pero había una corriente de aire porque ese día hacía muchísimo aire. Y la puerta se cerró fuerte. Y mi mano estaba en medio porque no me dio tiempo a quitarla. Porque soy una persona que eso de abrir la puerta y dejarlas no porque además se cierran, ¿vale? Es lo que tiene la cierta universidad. Que no voy a nombrar porque encima le vamos a hacer patrocinación aquí y no queremos patrocinar una universidad que no es. Vale, y ahora las piezas blancas... Bueno, son grises claros, ¿vale? El blanco se nota que es blanco. Ah, que son distintas piezas, ¿no? No, no. Ok. No, no me entero. Bueno, que esto va aquí. Esta va aquí. Y estas dos pues van en simétrico o en espejo con respecto a las que hemos puesto anteriormente. El canario está haciendo de la suya. Ayer me pasó que me levanto, veo las aulas del canario, está el chiquitín metido con la cabeza en el comedero, me ve y se queda como... Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Está muy gracioso, ¿eh? Vale, pues... Buscamos las piezas ahora. Que nos tocan son estas cuatro piezas de aquí. Que yo creo que también son nuevas. A ver, son nuevas. A ver, son nuevas. No creo que el Lego sea nueva, ya llevará unos pocos años. Pero para mí sí son nuevas, ¿vale? Yo hablo en términos de piezas que he visto en algún momento de mi vida. Estas no son. Si es una maravilla también, una de las cosas que me gustaría, con los riñones y eso también, el halcón milenario, la edición cohesionista, que es enorme, o los destructores imperiales, pero cuesta mucho. Y está luego el tema del espacio. O sea, si consiguiéramos tener dinero como para comprar una de esas cosas, porque es mucho, ¿vale? ¿Dónde lo metes? O sea, es mucho. Comparado con la universidad, la universidad es mucho más cara. La educación no debería ser... No debería pagar la educación. O sea, entiendo que hay que pagarle a los profesores, pero no debería ser el alumno el que paga a los profesores. Debería ser el Estado el que paga a los profesores, porque... Hombre, se supone que quieres formar a tus ciudadanos, para que tus ciudadanos luego trabajen y te den dinero. Si tus ciudadanos tienen que pagarle a alguien para que enseñarles, para pagarte a ti... Yo el esquema lo veo un poco raro. No voy a decir que puede que no me guste como está, pero un poco raro es... ¿Vale? Esto no es un stream de política, esto es montar Lego. Y dirás, pero si Star Wars es política. Efectivamente, Star Wars es política. Aunque la gente lo quiera ver como ciencia ficción, ni siquiera es ciencia ficción. Es una ópera espacial que no sé lo que significa. O sea, sé que es una ópera espacial, ¿vale? Pero, en plan, no da igual. Porque me estoy liando y no sé lo que estoy diciendo. Vale, esto va así. Vamos a hacerlo aquí. Esta pieza no sé por qué la tengo aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y ahora esto va aquí. En esta esquinita. Muy guay. Vista para modeladores. No me has dicho nada raro, ¿no? ¿No hay vos? No, ¿verdad? Vale, perfecto. Podría cambiar lo que es el título del directo. Acostrimos cosas de Lego hasta algo. Pero bueno. Sí, lo voy a hacer porque... Salga Lego solo. Hecho. En teoría es un IRL. Porque lo estoy haciendo con el móvil. ¿Verdad? Espérate, edita información del stream. Etiqueta IRL. Sí, ¿por qué? Tengo dos opciones. Cuando hago el stream. O lo hago como IRL. O lo hago como juego. Que es grabar la pantalla del móvil. No entiendo el por qué. La verdad, no me da la opción de hacerlo como me dé la gana a mí. Pero bueno. ¿Tú y sabrás? Vale, repetimos el proceso que hemos repetido antes. Ya ponemos esto así. Ponemos esta aquí. Y esta aquí. Y... Lo veo un poco raro, pero bueno. Si las instrucciones dicen que son así. Nos aseguramos de que todo esté bien encajado. Y por así, así ya vamos ahora. Ahora le pondremos las piezas grandes y acabaremos la primera bolsa. Vamos a acabar la primera bolsa. Vale, cogemos una pieza grande y una pequeña. Y ponemos la grande aquí. La pequeña aquí. Vamos a poner primero la pequeña. Y ahora pongo la grande. Perfecto. 600 patos. Yo tengo unos cuantos también. Infinitos. En términos de infinito, infinito. No pregunten por qué. Vale, ahora vamos con las placas grandes. ¿Esto está bien puesto todo? Sí. Se llaman Diofecoin. No. O patito. Predicciones con barra poll y barra prediction. El barra poll. Para encuestas, barra prediction. Predicciones. Con puntos. Si votas no puedes elegir el resultado de la votación. Así que yo no lo intentaría. Porque no te puedes dar puntos a ti mismo. Vale, creo que está todo bien. Así que pasamos a la siguiente página. Cuatro de estas piezas que... Vale, hay que darle la vuelta. Le damos la vuelta. Vale, estas piezas van aquí. Con una de estas. Con las chiquititas, redondas. Estas son las que más me gustan. Tengo aquí... Si no se cae el cojín que se ha caído. Si no me doy yo también. Las piezas que más me gustan son estas. Estas tres lúcidas. Esta es un ser bastante antiguo. Los personajes son amarillos. De por el... Está sin mano. Termina antes de las dos. No, no termina. Ha hecho una encuesta, ¿no? No, una predicción. Creo. A ver. A ver aquí... 30 minutos. La vista... Mi vista de mod va a desear. Twitter. Twitter Inc. Empresa. Sí, vemos un Twitter un poquito por encima. No hay todo. No nos enteramos de esto. Está activo y producto. Int. Int. M1 y matriz 2. Es matriz producto igual a 0. Int. Tienes que tener... K, J, I. Imagino. Muy fácil. Es el producto de matrices. O sea, tú multiplicado en matrices. Tienes que ir... Si no me equivoco. Con la fila del primero. Multiplicar la fila del primero. Por la fila del segundo. Y sumar ese resultado. Y lo pone... Dependiendo de cómo sea. Lo vas poniendo en la matriz resultados. O sea, si... Matriz producto mal. Es que no entiendo ahora mismo por qué tiene... Ah, sí, vale. Vale, vale, vale. Sí. O sea, tú tienes dos matrices. Puedes coger la fila de las columnas. Filas. El primero. La multiplicas por la fila del segundo. Y esto lo pone en el resultado. Según como sea. O sea, si fuera una matriz... Según como sea la matriz. El resultado tendrá más valores de fila o columna que la otra. O sea, la matriz tiene que tener el número de fila que tenga la matriz primera y el número de columna que tenga la matriz segunda. Por eso, si multiplica una matriz uno por tres, te va a salir uno por uno. Tres por uno, quiero decir. Y si multiplica una matriz de tres columnas y una fila y tres filas por una de tres filas y una columna, pues te va a salir una tres por tres. O sea, que... Deberías de saber... Buscar la teoría de productos de matrices. Más que... O sea, si tienes tres filas y tres columnas, las dos matrices, te tiene que salir otra de tres filas y tres columnas. Y lo que tienes que hacer es... La fila del primero por cada columna del segundo. Luego, la segunda fila por las tres columnas. La tercera fila por las tres columnas. Y ya te salen los nueve valores. Voy a seguir con esto. O sea, y cada valor de eso, cuando acabe, tienes que ir poniéndose a la matriz que es de resultado. Que no sé si la tiene aquí. Está tipo de producto. Claro, es que no está... El código que tiene no está dando el producto entero, ¿no? O sea, se o te va diciendo el producto de cada... De cada fila, creo. Lo he copiado de los apuntes. Tiene que faltarte algo. Porque no debería de ser un void. Debería de ser... O una matriz. Que te devuelva una matriz. O que le ponga otra matriz y te da de argumento que sea el resultado. O si quieres que te la muestre, tienes que mostrar la matriz resultado, pero una matriz resultado. O sea, lo de matriz producto es un auxiliar para guardar el producto de cada fila y cada columna. Pero necesita una matriz entera para guardarlo. O sea, no te lo puedo hacer así ahora mismo porque no sé cómo hacértelo en papel. Pero necesitaría... El resultado es una matriz entera. De 3x3. Si tienes 3 filas y 3 columna en cada una de las otras. Vale, 4 y 2. ¿Dónde vais vosotros? Tengo que dar la vuelta. Hay algo aquí que no está bien. Puede ser. No, está todo bien. Vale, pues 4. Tengo que hacer 2 de estos. Y estos 2 van adelante. Hay 2 palos de estos que no sé dónde están. Ah, aquí. Aquí. Y 2 de estos. Y si no me equivoco, hemos acabado con la primera bolsa. Pues esto es lo que tenemos después de la primera bolsa. Esta cosita tan mona. Que lo mismo lo pones así a un transforme. Vale, ahora lo que he dicho. Cogemos la bolsita pequeña de las piezas y guardamos las que sobran. Si consigo ponerlo. Que mi pulso... Es como intentar poner un hilo en una aguja. Solo que mi pulso no es para hacerlo. Vale. Bolsador. Tiene piezas amarillas. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a ver la bolsa. Mi intención es subir esto a YouTube. Cosa que no cumple. Porque va a haber mucho relleno y no sé editar, ¿vale? Así que no. Podría editarlo, pero no. No me apetece, la verdad. Aprender a hacerlo. Va en contra de mis ideas de subir vídeos inútiles. Tiene que haber un trozo de bolsán que he llevado cuenta por ahí. Vale. Movemos esto aquí y volvemos a poner a nuestro amigo la nave por medio. Necesitamos ocho piezas grises de estas. Poyamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aprende a contar con José Ángel. Vale. Pues vamos a poner piecitas de estas. Dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Como tengo que repetir otra vez el dos aquí, me voy a pegar un... Eh, dos aquí. He dicho, perdón, perdón, eh, perdón. Y dos aquí. Bien. Hemos acabado. Esto, esta no es. Necesito una pieza negra que es esta y dos de las chiquititas de seis. Que es esta. Esto, esto se ha colado aquí, eh. Se nos cuelan piezas, vamos. Esto va aquí. Ah, parate, que no estoy viendo que necesito dos pequeñitas también. Son estas dos. Vale, pues necesitamos esto. Que no va así. Vale, va. Una más gran arma aquí. Ahora, dos pequeñitas aquí. Aquí he dicho. Y aquí. Y ahora, una de tres aquí. Y otra de tres aquí. Y ahora la pongo bien porque no la he puesto. Vale, tengo las piezas pequeñas demasiado cerca. Tenemos la herramienta que nunca la uso casi. Bueno, casi nunca. Hay una vez que me vino que la habría necesitado ir a con la comisaría de policía. Porque aquello fue... Puse más una pieza que era de esta. Y eso no había Dios que lo sacara. No había Dios que lo sacara de allí. Y no hubo Dios que lo sacara y ni lo sacó nadie. Porque no se puede. Ah, mía, que Reba se va moviendo. Reba va corriendo según la completación de esto. Vamos ya por el... Contando que esto sea el 50%. Y esto sea el 25%. Vamos por el 12% más o menos. No, no, pues lo veo bien, lo veo bien. Dos de ocho. Dos de ocho. Y dos pequeñitas de circulares que me imagino que vienen en las grandes. Pues me imagino mal. Vienen en las pequeñas. Una y dos. Tienes que hacer clic, no crack. Bueno, eso de que tú tengas que hacer clic, te dudo mucho que sea así exactamente. Si hace crack, tampoco pasa nada. Mientras que no sea muy grave. Vale. Pues todo, ya está. Ahora necesitamos las dos de antes. Otras dos más. Una y dos. Y necesito esta piecita de aquí. Vale, pues ponemos dos piezas más. Y las ponemos a los lados. De esto que va aquí. Y aquí. Nos aseguramos de que estén bien puestas. Y ponemos esta. Esta que nunca entenderé por qué tiene horizontal en un lado. Vertical en otro. Creo que es algo que nunca me ha gustado. Porque es como... Quiero ponerlo que sea exactamente bien. A mi Atlet Pony. No sé si me queda alguna pieza más verita esta. Supongo que no. Esto es el tamaño... Vale, no se ve. No sé si se está viendo ahora mismo. Creo que esto... Sí. Esto es el tamaño real de la pieza. O sea, si cojo una pieza de aquí. Más o menos la cojo, ¿no? No he dicho nada. No soy capaz de quitarla. Pues este se supone que es el tamaño real de la pieza. Si la pone ahí, pues tiene el tamaño real. Lo vamos a comprobar ahora con la D3. Ah, vale, no. Claro, me estoy liando. Tiene que poner 1 a 1. O sea, escala 1 a 1. Eso es solo para decirte dónde van. Vale, 3 aquí. Aquí. Sí. No se está viendo, pero sí. Y 3... Aquí. Vale. Y ahora, otras 2 de 3. Las pelícanos de la playa, ¿qué nombre tienen? Pelícano. O bocabiotas, no sé. Es que normalmente están en la playa. Pero es que eso no son pelícanos. O sea, los pelícanos son pelícanos. Normal y corriente. Muchas gracias, los sabí 97. Vamos a ver el agua. La garganta, la verdad es que lo agradezco. Vale, continuamos con esta pieza. Me acuerdo de hacer daño en la mano. Bien hecho. Y continuamos. Ahora 2 de la grise. Otra vez. Madre mía. Creo que fue Estesia el que puso 5 o 6 veces lo del agua. Después de que Estesia pasara por aquí, el Naivor perdió su condición de moderado. Ahora solo está haciendo spam, a veces. En teoría trabaja, pero es adudable, cuestionable. He puesto las piezas grises de esta página, siguiendo esta. Vale, necesito una gris y dos de las pequeñitas circulares que estaban por aquí. Vale. Cogemos la gris primero. La ponemos en su sitio. Supongo que se acaba de poner un anuncio. Porque ha salido lo de anuncios previos, desactivado durante 35 segundos. Así que sí. Minuto. Estuvo aquí. Y aquí. La verdad es que hay que tener en cuenta que los de Lego tienen que tener un programa solo para hacer instrucciones. Y con los años que tienen, tiene que estar bastante currado. Me estoy trabajando de anuncios. Efectivamente. Han puesto un anuncio. Pero lo positivo es que cualquier persona que entre durante los 35 próximos minutos no va a tener anuncio. Vale. Dos cuadraditos. Que no veo. El segundo. Aquí. Y cuatro piezas telas triangulares que son dos y dos. No sé qué tengo que coger. Que no veo. Pero bueno. Por lo general no es que falten las piezas que estoy ciego. Ya tengo entrenamiento en noven las piezas. Vale. Esto va aquí. Ahora un cuadradito. Y otra de estas. Y ahora repetimos lo mismo en el otro lado. Creo que era José Mota el que decía. Cogemos un portal que tengo. Ah, sí, vale. Era José Mota haciendo una parodia del hormiguero. Que decía. Cogemos uranio que tenemos por casa. Uranio enriquecido. Porque todo el mundo tenemos uranio enriquecido en nuestras casas, seguro. Mayor o menos cantidad, pero seguro que tiene uranio. Porque aquí no tiene uranio en su casa, ¿verdad? Esta pieza. ¿Te imaginas que luego nos patrocinará de verdad? O sea, una maravilla. Mira, esto. Creo que esto se lo usan para lingotes. De oro. O sea, ahora mismo no, pero... Ya me entienden. Y necesitamos esta, creo. ¿Verdad? Sí. La ponemos... Por aquí. Y ahora esto va aquí. Sí. Perfecto. Pues ya tenemos más piezas de nuestra nave que en realidad... Sigo diciendo que esto es el torso de un transformer. Le pone aquí dos brazos. Le pone aquí dos patas. Le pone aquí la cabeza. Ahí. Y lo pone así. Y ya está. Vale. Cuatro piezas en forma de L. Una. Dos. Estoy ciego. Tres. Y me falta la cuarta que... Aquí. No nos preocupemos. Estamos ciegos, pero no tanto. Y ahora me faltan dos de las pequeñitas. Una y dos. Perfecto. Ahora las quitamos de aquí porque me van a molestar. Y ponemos... Dos formas de L aquí. Una y dos. Y piecita pequeña aquí. Piecita pequeña. Eh... Estoy usando el ratón encima de él. Puedo poner el ratón aquí. Tengo 10.000 puntos. ¿Y de dónde te has sacado 10.000 puntos? Sí. O sea... ¿Y para qué aquí hay 10.000 puntos si tenemos... El máximo que tenemos es 5.300. Porque no... La verdad es que no me he puesto a poner los... Cosas de punto. Puse unos pocos, pero ya está. Además vienen los estándares, así que... A ver, déjame el ratón en algún sitio donde no moleste mucho y seguimos. Tengo frío. Cuatro de... Dos palitos de cuatro. Los ponemos. Uno aquí. Y otro aquí. Se ve una maravilla poder usar el teléfono. Porque normalmente lo son ya por notificaciones y por Twitter, pero... No puedo. Así que... Tiempo sin teléfono. Eres muy pesado, Nightbot. Yo lo siento, pero te lo digo. Cogemos... Cuatro piezas de esta. Dos piezas de tres. Aquí no estoy viendo. Aquí vienen aquí las chicas, claro. Y... Dos piezas. No, cuatro piezas azules. Aquí tenemos nuestras piezas. Así que ponemos esto por aquí y vamos a hacerlo. Necesitamos dos de estas, así que ponemos la gran... Y ponemos esta por aquí también. El gran inquisidor me acaba de robar con la fuerza la pieza. Una vergüenza, vamos. Vale, voy a hacer la otra ya que estoy... Me imagino que ahora... Ah, vale, no, solo pongo dos. Vale, es que estoy viendo mis manos... No, estoy viendo a Estesia, sale... Estesia, todo de donadores, de bits. Y se está moviendo en mi pantalla y es como que me está rayando un poco. Porque veo algo a mover y digo... Oye, eso sea una notificación o algo, no lo es. Y... Vale. Y ahora ponemos una de estas y dos de estas. Dos piececitas. Y aquí ponemos otras dos piececitas. Una piecita, dos piececitas. Y volvemos aquí y las ponemos en su sitio. ¿Dónde es su sitio? Buena pregunta. Aquí. Y aquí. Muy guay. Dos piezas de ocho. Pues dos piezas de ocho negras. Tengo una y tengo la otra. Y estas van aquí. Sí. Y aquí. Está reflejando la lámpara. O sea, la verdad es que... Habría que llamar a técnico de iluminación para hacer esto. Pasamos de página. Arriba ya va casi por el 25% corriendo. O cuando lleguéis ya no hay forma de hacer nada. Cogemos dos piezas de estas que ahora son en negro. Antes creo que eran las grises oscuras. Puede ser que fueran grises o no me acuerdo. Eran grises, sí. Van aquí adelante. Voy a suponer que esto es la parte de adelante de la nave. No, porque es como están las instrucciones, ¿vale? Esto va hacia adelante y esto atrás. Para mí. Si luego resulta que esto es la parte de atrás, pues... Mala suerte, supongo. Vale, esta pieza está bien. ¿Está todo bien? Esto no está bien. Bien, montamos dos de las grises y dos de las de cinco. Cinco. Madre mía. ¿Dónde se han quedado los tiempos donde había cuatro piezas? Vale, pues ponemos una de seis. Otra de las de seis aquí. Y ahora las de cinco a su lado. Esta no está bien puesta. Y esta aquí. Un momentito, que vea una cosa. Queda un rato de predicción todavía. Lo puse para media hora. Ya han pasado 20 minutos. Me queda una hora para las dos, ¿eh? Yo voy por la segunda bolsa. Creo que si yo tuviera que votar, votaría que no. O sea, me puedo poner y hacer speedrun, pero... No lo veo. O sea, yo ya no tengo creencia de que esto pueda acabarlo hoy. Porque hoy ni mañana, vamos. La verdad es que no esperaba que fuera a durar tanto. Pero bueno, es lo que tiene. Lo estoy disfrutando, ¿no? ¿Qué es la cosa que tengo que hacer? Esto lo he terminado, sí. Vale, dos de las piezas estas. Y dos de las marroncitas. Las marroncitas van aquí adelante. Una aquí y otra aquí. Y ahora me vienen dos pequeñitas que no veo dónde van. Ah, aquí en medio. Al revés. Muy bien. Lo positivo es que el trípode ya no tengo que cambiarlo de posición, así que... Hay que meterlo en algún sitio, pero... Tenemos la forma perfecta de ponerlo. Vale. Piecicita aquí. Piecicita aquí. Y me falta una gris que va... Aquí. Vale. Pues eso es un problema. Porque si el maestro no sabe qué damos... Veo fallos. Y dos de estas y dos de las otras que no sé dónde están. Vale. Voy a acabar pronto la bolsa dos. Quien dice pronto dice hay veinte. Más o menos. O sea, trece minutos me lleva. Me lleva dos o tres, pero... Me estoy enrollando más de la cuenta, así que... Seguro que lleva más. A ver. No debería de hablar de droga. Solo por temas de que... Las drogas son malas y Twitch no las permite. Vale. Cosa que dice Twitch. Aunque luego tenemos algún anuncio y eso que... En fin. No quise yo criticar ningún tipo de anuncio de ninguna sustancia rara. La pizza es esta. Parece más grande. La foto. Y lo ponemos así como nos dicen y lo ponemos aquí. Perfecto. Pasamos la página. Arriba ya ha pasado el 25%. Y ponemos esto aquí. No, aquí no va. Aquí. Y... Aquí. Ahora ponemos dos de las negras y dos de las amarillitas. Y... A ver dónde va esto. Esto va aquí. Y esto va aquí. Se está desenfocando cada vez que muevo yo la mano, ¿verdad? Si hago así, se desenfoca. Un poco. Me estoy intentando enfocar la mano. Se está volviendo loco. Pero bueno. Vale. Ponemos la amarillita. Aquí una amarillita. Aquí otra amarillita. Y ahora me faltan dos de estas. Que esto va. Una aquí en esta esquina. Y otra en esta esquina. Ponemos bien. Todo perfecto. Y continuamos. Pasamos la página. Necesitamos dos grises y... La demás esquina. Aquí está. Y las dos grises. Gris uno. Para aquí. Los llamo grises, pero debería ser gris claro. Las grises oscuras son las otras. Y esto que va aquí. Esto me imagino que sea el asiento. Vale. Cogemos dos de las... Este color no sé cuál es ya. Y dos de las marroncitas. ¿Qué llamamos antes marroncitas? Si vamos a seguir llamando las marroncitas. Seguramente no son más marrón. Son tonalidades desérticas. Esto es el típico que pondría en un... En un... En un... Ser de Lego de Egipto. O de la playa. No sé. Cualquiera que tenga arena. O para construirla de... Doctor Strange de Nueva York. Que seguro que... Los edificios usan ladrillos de estos colores. Bueno, tampoco vamos a tardar hasta el 20. Pero decae el examen. O sea, no te puedo recomendar algo si no se decae el examen. Si el examen es de hacer malabares, pues no te puedo recomendar lo mismo que si es de... Hacer matrices. Yo que sé. Esto va aquí. Y ya está. Vale. Tenemos dos de estas. Hola Kai. ¿Qué tal? Y dos de esta. Por cierto. No sé hacer lo que... Voy a hacer una cosa. No sé cómo hacerlo. Puede que... Acabemos matando a alguien. Casi. ¿Por qué me ha puesto directamente... Eso. ¿Por qué me ha puesto directamente... Un emote de... Ah, del tema de microprocesadores. Pero... En plan, ¿cómo? ¿Qué? O sea... Dame información más concreta. ¿Esto cómo va? Esto va aquí, pero al revés. Y aquí van estos dos. O sea, es que el microprocesador puede ser distinto. Puede ser que esté prendiendo... Bastante bien. Voy por la página 2. Por la página 50. Vamos, por el 25%. Pues según los gigahercios que tenga. O sea... Tendría que probarlo. Si tiene más gigahercios. Si tiene más núcleos. Si tiene más hilos. Si tiene más unidades de procesamiento. Cosas así. ¿Por dónde voy yo? Bueno, como iba diciendo. Vamos por el 25% de Lego. Esta tía tiene que venir. Y llegar aquí. Y eso llevamos una hora y media. Pasar el 25%. O sea, es que necesitas... ¿Qué tipo de datos tienes para ver qué procesador o información de procesador? Porque si a ti te dan dos procesadores. No tiene por qué ser uno mejor que el otro. En realidad. Tendrías que probarlo. Pero el i7 11.070. Si el otro es un 8.088. Va a ser siempre el i7. Porque el 8.088 es más viejo. Sin más. A no ser que el otro sea un i algo. Si el otro fuera un i algo. Pues es más rápido seguro. O sea, por ejemplo. Si tienes un i... Ha salido algo raro. Me ha parecido. Me ha preocupado. El de 3,6 gigaherzio. O sea. El de 3,6 gigaherzio son 3.600 megaherzios. Hay diferencias. Vale. ¿Dónde estaba yo? Esta no es. Esta pieza. Esto va aquí. O sea. El que tenga más hercios. Los tienes que poner los dos en la misma unidad. Que normalmente. Es gigaherzio. Porque todos los procesadores van a gigaherzio. En la... En la... Memoria RAM sí se usa en megahercios. Porque es un tema muy largo. En realidad cuando te ponen. 2.400 megahercios. No son 2.400 o menos. Pero como es dual channel o tienes varias memorias y eso. Pues te lo multiplica. Por ejemplo. Cuando es de 3,4. En realidad son... No sé. Cómo explicarlo ahora mismo. No me acuerdo. Busca en el Gentil que te lo explica muy bien. Tiene tutoriales. Y se lo curra. Y además es bastante fácil de entender la mayoría de cosas. Lo explica mejor que en clase. Y... Ah, vale. Pieza. Oye, pues al final si hubiera llegado ahí 20. Dos de estas. Dos de las grandes. Dos triangulitos. Y vamos a ver dónde va esto. Ah, que tengo que hacer... Vale. Hago una pieza entera. O sea, cojo esto. Lo pongo aquí. Y pongo esta. Lo pongo aquí. Arriba o abajo. Arriba. Vale. Ahora hago lo mismo. Con la otra. Y hago lo mismo con esta. Y lo pongo por aquí. Yo creo que está bien, ¿no? Sí. Vale. Y ahora vamos con la última parte que necesito. Las dos grandes que me quedan. Dos pequeñitas por aquí. Y dos. Y luego también los procesadores. Si fueran modernos. Pues ya es más barato que otra cosa. Es mejor. Porque casi Intel y AMD están compitiendo a ver cuál saca más FPS, cuál hace mejor la arquitectura, cuál otro, cuál otro. Pero realmente son procesadores que ya no sirven para casi nada. O sea, no me refiero a que sean inúteis. Me refiero a que no sirven para lo que tenemos porque son demasiados. Por ejemplo, Intel tiene los de servidores, que son 64 núcleos, que los puedes usar en un ordenador normal, pero ¿para qué hay 64 núcleos? ¿Para hacer 64 strings a la vez? Porque no te da. Bueno, no sé si son 64 núcleos o 32 núcleos, 64 hilos. Algo así. Vale. Esto es la puerta. Estaba ahí en la parte de adelante, como he dicho antes. ¿Hemos puesto la puerta? Pues se bajan por aquí. Que si no me equivoco, en realidad, ¿por dónde se bajan? Es por adelante, es por adelante. Lo he dicho bien desde el principio. A no ser que esto vaya... No, no. Vale. Lo que no sé es cómo exactamente se bajan. Desde aquí, que está el asiento del piloto, bajan por aquí. Pero no seré yo quien le diga a Lego que a lo mejor es un poco difícil. He puesto todas las piezas. Sí, ¿no? Sí, esta la he puesto, toda la he puesto. Hemos acabado la bolsa 2. Pues guardamos las que nos sobran. Pues pasamos a la bolsa 3, que viene con riba. Qué guay. Pues vamos a dejar la nave por aquí. Haría la broma de tirarla, pero es que como se me escape, no va a ser una broma. Recoge piezas. Tenemos piezas rojas y azules. Aquí viene Spiderman. Piezas grandes a la derecha. Piezas pequeñitas a la izquierda. Me pone nervioso porque el layout de la vista de streamer me va cambiando con lo de los donadores. Cada vez que me sale, cada vez que cambia, me cambia todo el chat y todo. Y me parece que ha cambiado algo a salvarlo. No sé. Tenemos arriba, que la verdad a mí me gustó como personaje, riba. Es un poco... No sé cómo crees que ha hecho lo que ha hecho, pero... Está bastante guay. Además, cuando se pega con Vader... Pues está bastante guay. Creo que tengo un darbeide. O debería tener un darbeide. Creo que no tengo ningún darbeide. O sea, tengo el darbeide de Alcon Migenario Antiguo. Pero el darbeide más no tengo. No tengo al Emperador. Y a Kylo Ren. Y a Snoke... Me suena de haberlo tenido. Y si lo tengo, tiene que estar por ahí Snoke. En algún sitio perdido. Me suena, pero... O sea, es que me suena también de la saga Skywalker. De haberlo jugado con él. Porque el personaje como tal de Snoke es inútil. Pero... Tiene un diseño guay. Y además dorado. Siempre me ha gustado Snoke. La verdad. Hasta que se lo cargaron. Venga. Ahora le quita el cuerpo otra vez porque le tienes que poner la capa. Lo ha hecho perfecto. Y esto no sale ahora. A ver, Riva, que lo mismo te queda sin capa. ¿Cómo saco yo esto de aquí? ¡Ay, Dios! Vale, vamos a ejecutar Riva. Esto es patético. Esto es patético. Le consigo sacar la caída. Bien. Vamos a coger la capa. Y se la vamos a poner antes de volver a liarla. Quita. La de que no vino. Vale, cogemos la capa. ¿Esto cómo va? A cambio de la tela. Antes había un lado que era más... Como telita. Como cuero. Y ahora los dos son iguales. Vale, ponemos esto aquí. Le metemos la cabeza. Y ahora, si le ponemos la cabeza, con cuidado de que no la volvamos a liar. Porque no me gustaría... Pues tenés que volver a sacarla. Ya está. Y ahora le ponemos el pelo. El pelo también... No me gusta. Podrían haberle puesto un casco de inquisidora. Porque la verdad... Se inventaron la inquisidora solo para Obi-Wan. Y a ver, el personaje un poco mal sí que lo dejaron al pobre. Tiene espada doble también. Por espada doble. Tiene una burbujita esto de aire normalmente. Que no sé... O antes la tenía. Ahora... Creo que ahora depende de la pieza, pero... Siempre me ha gustado la espada... Láser de Lego. Se podrían currar cosas así. Piezas personalizadas para cada espada. Pero oye... Que los inquisidores te vengan con esto y no te vengan con el... Palo normal. Es un avance bastante interesante. Ves, ponte la espada. Ves, y el pelo se mueve muchísimo. La pieza. Vale, capa bien. Esta capa es muy pequeña. Me gustan más las capas que son anchas. Pero... Supongo que... Se han modernizado. Pues tenemos arriba. Nuestra última inquisidora. Ponemos aquí con el gran inquisidor. Y el quinto hermano. Muy guay los tres. Y vamos a dejarlo por aquí. Los podemos pegar con los skywalkers. Que los seguimos teniendo por aquí a los skywalkers. Así que... Se pueden pegar los inquisidores con él. Tengo una araña y a Tano. Vale, pues vamos con el montaje. Aquí... No... Esto no sale aquí. Así que... Lo vamos a dejar por una esquina. Y vamos a empezar a montar. Primero, nuestra herramienta. La ponemos por una esquina. También... Cogemos nuestra pieza negra de tamaño S. Voy a suponer que es esta. Porque no hay otra más que nada. Hay otra igual. Eso sí, pero no... No hay más. Y una pieza de cuatro. Y la ponemos. Lo veo un poco... Más o menos. Vale, cogemos... Y dos piececitas pequeñas. Que son... Esta gris y esta gris. Vale, y tenemos... Un aero de marrón. Vale, pues ponemos esta... Ponemos esta... Ponemos esta... Ponemos esta... Bien. Cogemos la azul. Ponemos el palito azul aquí. En la tercera. Lo que no veo... Y... Sí. En la corta. Anuncio previo se ha activado. Vale. Pues acabo de seguir un anuncio entonces. Cogemos... Una pieza de esta... Y la gris. Vale, ponemos la gris aquí. Y ponemos esta al final. Y... Ya hemos acabado esta página. Sí. Ah, y ya... Ahora sí viene la pieza. Ah, vaya. Yo es que digo... Ya no vamos a usarla en un rato. Pues sí. Sí que la vamos a usar. Y esto va... Aquí. Vale. Yo no sé dónde metes esto ahora. Ah, esto se puede cerrar. Vale. Pues ciérralo, ciérralo. Y... Una de estas redondas. Pero no es esta, ¿no? Pues sí. Sí, es esta. Vale, no sé... No está en la cámara. Esta pieza no es mía todavía. Vale. Pues me imagino que ahora tendré que hacer lo contrario. Vale. Así que la vamos a poner por aquí. Y repetimos el proceso. Cogemos una de estas. Le ponemos una de cuatro. Sí. Consigo ponerla. Cogemos dos y una y dos de las grises. Ponemos... A ver, ¿cómo pongo esto? Antes de continuar poniendo, ¿cómo lo pongo? Así. Cogemos una de cuatro. Arriba ya va a pasar 25%. Va muy bien, arriba. Está llegando. Ponemos una de dos en la tercera. Y cogemos una de las grises. Que me imagino que hay suelabrado. Así que esta es la que va aquí. Y volvemos a traernos al palitoque este grande. Y le pinchamos. Y ahora le ponemos una de las grises. Necesito un poquito más de espacio. Estoy viendo que a lo mejor necesito espacio... En la cámara. Porque... Sí. Me falta la pieza que no la estoy viendo. Ah, aquí. Me va a ver que la cámara no se ve porque... A ver, es muy penoso. Menos mal que no se acaba de ver lo que ha pasado porque... Habría sido bastante aún más penoso. Va a saltar esta pieza. Vale. Me asustaba. Vale, y ahora vamos a empezar las alas. Según he... Sí, las alas. Entonces esto lo volvemos a quitar. ¿Ves? Ahora... Bueno. Ahora el cuerpo es más así el cuerpo. Yo sigo diciendo. Estos son piernas. Aquí le ponemos dos brazos. Una cabeza. Y esto es Optimus Play. Optimus Prime pintado de negro, pero... En fin. No voy a hacer comentarios sobre... Lo que acabo de pensar. Porque no. No vienen al cuento a hablar sobre... Cosas que puedan tener los transformes. Porque... No... No... No. No me gusta esa broma, ¿vale? Y de mientras me rí. Es que también... La parte... Menos mal que no hay nadie en el stream que sea de personas que hagan bromas así. Y que yo no tengo más que moderarlo tampoco. Porque luego dependiendo del stream en el que estés, pues... A lo mejor se permite la broma o a lo mejor no. Y es un problema... Más que yo solo modelo en el canal de Andy, así que no me parece un problema, pero... Es un problema cuando una misma persona que tú... Tendrías que borrar un comentario cuando lo modera... Ves que lo hacen otro y no pasa nada. ¿O qué? Porque... Es como... Oye, mi límite como mod... Lo está pasando, pero no soy mod. Pero es que... Claro, depende del contexto, sí. Una pieza de gris larga y una de pequeña roja. Creo que sacaron el Optimus Prime de Lego. Ahora que lo pienso. A mí el que me gusta siempre ha sido Megatron, pero... No el Megatron de las películas... Como tal, sino el Megatron del videojuego. Porque era bastante más imponente, imponía más. A ver, también tenía que ver con que las texturas de la Nintendo DS... Eran un poquito malas. Y te lo tenías que imaginar, pero... Era gracioso. Había un bug en ese juego, que estoy diciendo. Que... La textura de... De cuando rompía algo, se bugueaba. Y en vez de salir el color que tenía que salir... Pues salía arcoíri. O sea, lo... El mapa de colores seguramente se iba un poco... A la mierda. Y salía arcoíri. Y de repente tenía árboles arcoíri. Tenía el suelo roto en forma de arcoíri. En vez de con una grieta, con arcoíri. Me imagino que eso sería un shader o algo así. Porque, claro, tú tienes... Como el árbol de Minecraft tiene la textura, pero no tiene color. El color se le aplica con un shader después. Pues me imagino que se bugueaba de esa forma. Y ya está. Vale, uno de dos y ahora necesito estas dos. Vale, puede que hagamos la... Puede que llegamos a la cuarta bolsa. Que me imagino que sea otro ala. O no. O puede ser que no sea un ala. Tiene pinta de que no es un ala. Porque... Porque las piezas que hay no son las mismas que ahora. Pero es que no veo ninguna que sea así como ahora. Así que no lo sé. Vale, esto va por el lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿sabes? Como si esto tuviera derecha o izquierda. Realmente es por atrás. Yo lo estoy viendo así. Y acaba llamando lo de atrás izquierdo. Vale. Voy por la 63. Así que estamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Hay para hacer dos de estas. Así que lo que es la ala se la hacemos ahora. Las dos. Pensaba que iba a ser la cuarta, pero no. Vale, tenemos cinco de estas. Me falta una de estas. Y una de las grises redondeadas. Que es esta. Vale, ahora esto así. Ponemos el palito que esté aquí. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ponemos la última. Ahora hay que buscar las piezas. Ah, vale. Esta es una pieza. Pensaba que iba a andar más pequeña. Esta y me falta la clarita que va aquí. Ahora, un dos de estas. Y así. Esto parece un brazo, ¿verdad? Si es que tiene la forma de un brazo. No me extrañaría que hubieran cogido el diseño de un brazo. Lo hubieran adaptado un poco para que pareciera una nave y lo hubieran puesto. Vale. Una de tres. Las piezas lisas me han gustado siempre. Porque son súper suaves. Así que se deslita bastante en cualquier cosa que pongas encima. Y el acabado, pues no sé. Me gusta. Me falta esta, ¿verdad? Que va aquí. Me encanta el ala. Vale. Ahora le damos la vuelta, ¿no? O no. Seguimos como estábamos. Seguimos como estábamos y cogemos esta gris y dos de cuatro. Y la ponemos. Y ponemos esta también. Y ahora la enganchamos aquí. Y ya estaríamos con la 67. Pues pasamos a la 68, que es poner un parito que de los largos. Aquí. Ahora le damos la vuelta, así. Y ponemos uno de cuatro aquí, donde el amarillo. Me imagino que el amarillo suele ser para referencia de cómo está expuesto. Vale. Y ahora le damos la vuelta otra vez. Y cogemos una larga, una de tres y dos de dos. Parece esto que estoy jugando a lo de hundir la flota. Ahora pongo... Pongo... Vale, no. Esta no. Esta está mal puesta. Estaba dos aquí. Vale. Así. Ahora pongo la de tres, me imagino... Ah, no. Pongo dos de dos. Vale. Una y dos. Por favor, que no se rompa nada. Pongo esta. Y ahora necesitamos dos de la ancha. Otra de tres. Y dos piezas ya que son de la ala, que son esta y... Esta no. Esta no. Y esta. Había cuatro piezas de esta. Dos en cada dirección. He cogido las dos que no eran. Por supuesto. Vale. Me imagino que esta gris que queda aquí es exactamente... No sé si será como referencia o será que... Tiene que ir algo ahí gris. Quizás va algo gris. No sé. Quizás nos hemos acabado de poner piezas en el ala. Vale. Esto va aquí. ¿Ves? Está la instrucción delante, pero como yo no... Eso de ver las cosas... No lo llevo bien. Hay un problema que tengo como ingeniero. Y es que en vez de pararme a ver todo... Pues paso de ver las cosas. Ah, vale. Que había tres piezas de esta. Y no he visto ninguna antes cuando la he estado buscando. Maravilloso. ¿Ves por qué? El acabado liso que le da me encanta. Y ahora ponemos el ala aquí. Y ya tenemos nuestra primer ala. ¿Ves? Esto es una pierna. Yo digo que esto es una pierna. Aganchamos aquí. Ya puede andar. El acabado negro está por dentro. Así que aquí va a ir otro ala, supongo. Si lo he puesto bien, claro. Ahora no lo he puesto mal. Y... Bueno, no. Porque este palito azul tendrá que haber enganchado algo. Y esto me imagino que va a haber enganchado algo también. Pues vamos a seguir con el ala contraria. Para eso. Repetimos todo el proceso desde el principio. O sea, no es el proceso de nave entero, ¿vale? ¿No repitamos la nave entera otra vez? ¿Te imaginas tener que repetir? Toda la parte esta solo para montar esto. O sea, gracioso. Desde luego. Vale, ponemos palito. Palito. Voy a intentar hacerlo rápido. Para eso tengo que poner bien las piezas. ¿Puede ser que sea diferente? No. Vale, está siendo igual que antes. Estoy fuera de cámara haciéndolo. Porque se me olvida que tengo una línea aquí. Porque tengo la mitad de la alfombra del ratón. Que esto es una alfombrilla de ratón. Pues lo tengo... Tengo media en la cámara y media que no. He visto cosas útiles. Luego he visto la alfombrilla de ratón larga. Por Dios. Qué útil. Son lo más útil que tienes. Porque cuando lo uso. Puedes tener el ratón. Perfectamente. Sin que se te salga. Puedes poner cosas encima. Puedes poner el teclado encima. Puedes hacer lo que estoy haciendo de lego encima. Y esas cosas. Y además, si tienes una mesa de cristal. Como yo tengo. Pues funciona. He ganado la apuesta. Todavía no. Todavía no son las dos. Faltan 20 minutos. Lo mismo en 20 minutos hago 5 bolsas. Speedrun. Entonces dice que yo no soy speedrunner. Ahora. Pero solo has votado tú, ¿no? O has votado alguien más. Porque si solo has votado tú. Te vas a llevar tus 50 puntos que habías apostado. A ver, que lo puedo. Puedo poner ya la encuesta. Porque no. Está claro que. Elegir resultados. Completado. Bien. Pues dos personas han ganado. Sus propios votos. Ventana emergente. La verdad. Puedo. Puedo hacer cualquier cosa con el ordenador. Que no se va. A ir el directo. Bueno. Fragaznado. 40 puntos. ¿Cómo te sientes? Increíble. Ganar los mismos puntos que he aportado. Son retornos del 100%. Dos grises. Una. Dos. La roja. Ponemos. Gris uno. Ponemos. Gris dos. Ponemos roja. Cinco negras. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una pequeñita. Y me falta la gris circular. La gris circular aquí. En el lado contrario. Por supuesto. Ponemos. Dos. Tres. Vamos a aprender a contar hoy. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Tenemos las seis puestas. Vale. Bueno. Cogemos las grandes. Y ponemos aquí. Y aquí. Esta y esta. Y ponemos. La verdad es que. Quien inventa esto. Juguete. Es rico. Eso no se lo va a quitar nadie ya. Pero. Imagina pensar. Que algo. Así. Puede ser un buen negocio. Hacerlo. Y hacerlo con buena calidad. O sea. Porque esta gente. Tiene que tener buena calidad. Seguro. O sea. No. No son los típicos. Que te venden un pack. Que no encajan piezas ninguna. Porque. Hay cosas. Que he hecho. Que a lo mejor. Te vienen muchas piezas de sobra. Pero porque no encajan. Y dicen. A lo mejor hacemos. El doble. El doble no. Pero. Un 10-15% más de las que son. Las ponemos también. Y si no encajan. Pues. Nos aseguramos que estadísticamente. Sea difícil. Que no haya suficiente. Pero aquí. Las que te sobran. Como esta. Son porque. Son pequeñitas. Y las puedes perder. Normalmente. Solo vienen de sobra. Las pequeñas. Por eso. Porque. Te vienen una o dos. Sobre todo. Por si las pierdes. Porque no. Por calidad no es. En teoría. Si que hay historia. Ya de que. Hubo una. Un set. Que ninguna pieza encajaba. Y le regalaron algo. Le dieron un premio o algo. No me acuerdo. A una historia muy guay. Hemos acabado ya esta página. Espérate. ¿La he puesto mal? No. La he puesto bien. La he puesto bien. Vamos a hacer otra encuesta. ¿Acabo hoy? La he puesto no. Es que no. Es que no. No es nada nuevo. Que no voy a acabar. La verdad es que tenía esperanza en acabar hoy. Y acabar ahora. Pero. En dos horas llevo poco. Quizás. Se llama hablar. Porque cuando no estoy hablando. Pues hombre. Lo hago todo. No estoy así. Parado como ahora mismo. Hablando. Es una cosa que. Es bastante obvia. Vale. Ponemos dos aquí. Le damos la vuelta. Así. Ponemos. El de cuatro. Mira que he dicho que iba a hacer esta rápido. Ponemos. ¿Qué dirección me ha puesto esto ahora? Ponemos cuatro. Dos y dos. Y tres. Y ahora como ya tenemos solo las piezas estas. Las voy a traer aquí. Que serían las que nos quieran. Ponemos. Esta. Ponemos esta. Ponemos. Aquí. Voy a ponerla detrás. Ponemos esta. Ponemos esta. Venimos aquí. Ponemos esta. Que estaba en esta dirección. Ponemos esta aquí. Esta aquí. Ponemos esto aquí. No entiendo exactamente qué tengo que hacer. O sea. Esto va así. Voy a guardar la que sobra. Y aquí con la que sobra. Esta es la bolsa de la demás, ¿no? O esta es a la otra ya. Ah, esta es a la otra. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí. Que no entiendo exactamente. Creo que esta pieza no va. Sí, creo que esa pieza se ha salido un poquito. A ver, tú, ¿por qué no? Aquí no está fallando. Vamos a ponerlo. Que se rompa una pieza. Que justo tiene que moverse. Es lo peor que puede pasar. Vale, pues esto va así. Tú lo quitas. Esto lo metes en este huequecito de aquí. Lo metes en este huequecito de aquí. Que espero haberlo metido. Ah, métete. Ahí. Vale, esto lo abre así. Y pum. Y ahora sale tu gran inquisidor. Y dice. Hemos venido por Kenobi. Dan nuestra Kenobi. Sabemos que está aquí. Matan a alguien. Se vuelven a subir a su nave. Se cogen y hacen. Y se van. Y ahora vamos a empezar montando la parte de arriba de esto. Ah, vale. No, que esto va. Anda, leche. Que esto va. Que esto va aquí. Así. O sea, como. Pensaba que tenía que ir atrás del todo. No va atrás del todo. Pues vamos a montar la puerta. Primero. Bolsa 4. Bolsa 4. Nos aseguramos de que sea la bolsa 4. A ver. Aquí te pone. Antes te ponía ordena. Bueno, te lo pone en la primera página. Te lo pone. Ordenalo por colores. Y eso. Ábrelo. Te lo pone. Ahora la cosa bien en orden. Y eso. Luego te pone aquí cómo usar las instrucciones. Muy guay. Vale, pues vamos allá. Riva no ha llegado ni al 50%, eh. Todavía. Riva va. Riva va lenta. Se le va a escapar los yedales. Ah, mira. Aquí hay dos bolsitas de las pequeñas. Pues cuando vienen dos bolsitas de las pequeñas un poquito problema. ¿Por qué? Porque dos bolsitas pequeñas no... No suelen ser muy normal. Porque tres piezas distintas... Hombre, sería un poco ilógico tres piezas igual al lado. Pero bueno. Sacamos las piezas grandes. La bolsa al sitio de las bolsas. Saquen los suelos. Es que la estoy tirando a una silla. Y obviamente en la silla ya hay cuatro bolsas. Y claro, si ya hay cuatro bolsas, pues... Bueno, vamos a hacer descanso, ¿no? Vamos a entrar a Twitter. A ver qué hay por Twitter. En realidad... No voy a entrar a Twitter a esto. Quería hacerlo antes, se me ha olvidado. Vamos a poner... Esto empezó a un cangrejo. A un cangrejo. Ya no, un transformer. Ahora es un cangrejo. Vale. Me voy a poner los cascos un momento porque... Si no, se me van a caer. Windows S. Cogemos. Hacemos captura de esto. Y lo ponemos... A ver. Se ve un poco mal la cámara, ¿verdad? Podría intentar limpiarlo. Se ve mejor. Algo mejor se ve. Vale. Pues hago la captura de lo que se ve en pantalla. Lo voy a poner en Twitter. 25 más 12, 37,5%. Completado. Vale. Se me da un poco mal escribir con el ratón justo en el medio del teclado, pero... Por favor, continúe en algún sitio. Me da igual donde sea. Por cierto, un consejo que os voy a dar. Muy recomendable. Cualquier cosa. Dispositivo que usáis en un ordenador. Que sea con cable. Sé que puede parecer muy guay el Bluetooth. Pero un ratón Bluetooth. Tiene delay. Ahora mismo van haciéndose más modernos que no lo tienen. Y voy a quitar... Los voy a quitar son los cascos del ordenador porque no los necesito. Y... Un teclado con Bluetooth, pues igual. Tienen delay. Porque tiene que conectar... Con... Comunicarse con el ordenador. Por eso es mejor que sean con cable. Yo antes pensaba que no. Que el cable era molesto. Pero es que realmente... Tienen un ratón casi sin delay por el cable. O sea, va a seguir existiendo delay. Porque no puede teletransportar la señal. Decir la señal... Tiene que pasar. Pero hay mucho menos delay. Vale. Pues vamos a abrir las bolsitas pequeñas. Herramienta. Super guay. La hemos usado una vez. Voy a mover la instrucción un poquito aquí. Y... Ya vimos bolsita uno. Otra cosa que a veces hago es dejar las bolsas abiertas con la pieza dentro. Pero... Ahora mismo lo veo más fácil como si hacía. Hago muchas cosas así. Con este dedo sin usarlo. Porque es que me hice daño y es que me dolía bastante. Y ahora mismo ya no. Lo cual es una maravilla. Solo ha tenido que pasar nueve días para que pueda usarlo bien. Pero... Tengo overbooking de bolsas pequeñas. En ese lado y aquí. De las grandes. Vale. Vamos a ver. Necesitamos una pieza cuadrada. Negras. Que posiblemente venga la bolsa pequeña. Efectivamente. Viene la bolsita pequeña. Vale. Cogemos. Ahora necesitamos una de seis. ¿No? Eh no. Esta no es. Necesitamos dos de las marroncitas. Dos de las marroncitas que son de las grandes. Vale. Voy a mover esto un poco aquí. Las instrucciones me siguen cabiendo aquí. Esto es el trozo de nave. Y... Continuamos. Continuamos. Para bingo. Vamos por el cuatro. El cuatro. Solo quedan cuatro bolsas más cuando acabemos listas. Efectivamente. Mira. Mi pieza favorita son las traslucias. Te voy a traer cuáles son mis piezas favoritas del Evo. Mira. Estas. Esas piecitas. Sobre todo las que tienen forma de diamante. Antes eran cinco. Ahora son tres. Además de... Darles juguetes de niño a niño. O sea... Sé que había uno verde y uno azul clarito. No sabemos dónde están. Me gustaban. Me gustaban. Esas son las piezas de colorines. O sea... Cualquier cosa traslúcida y pequeña me gusta. Hay pinzas. Las pinzas que se ponen en jardinería. Que son así. Traslúcida y pequeñita. Son una maravilla también. Seguro que tengo por ahí. Creo que son mis cosas favoritas. Porque... Además son muy... No. No me como las piezas. Yo no me como las piezas. No soy ese tipo de niño. Vale. Necesito una de piezas que tiene palos. Quien dice palos dice enganches. Pero bueno. ¿Dónde están los enganches? Estoy asumiendo que está aquí. Que no debería asumir que está ahí. Porque estará por aquí. ¿No? Porque esta no es. Esta no es. Así que sí. Tiene que estar por aquí. Busquemos. Aquí. Efectivamente estoy ciego. Como podemos ver. Continuamos. Dos de tres. Vale. Que estas sí son. Esta y esta. Y ponemos aquí. Ponemos aquí. Ya nos falta la esquinita. Que me imagino que hay. Una y otra. Busquemosla. Aquí. Esto juega a ver. Juega a encontrar la pieza. Cada pieza que encuentre un punto. O sea. Dan patos. Dan patitos. Según el número de pieza. Que encuentre. Con patitos me digo. Me refiero a puntos del canal. En realidad no puede dar puntos del canal. Lo cual no lo entiendo. O sea. Podría estar bien dar puntos del canal. Supongo que irá en contra de la política de Twitch. De que él gane los puntos viendo el streamer. Porque si no cualquiera llegaría y diría. Tú eres mi amigo. Te doy siete millones de puntos. Y ya está. Pero que no te harían falta los siete millones de puntos. Y hacerlo del amigo. Esta pieza acaba de salir de aquí. No verdad. Esta pieza no estaba aquí antes. Espero que no. Porque además son grandes. Vale. Esto va así. Esto va aquí puesto. Otro anuncio. Perfecto. Vuelvo a poner esto aquí. Porque me he dejado estas dos grises. Esta grisa aquí. Esta grisa aquí. Vamos a ver. Esto no está bien puesta. Esto está bien puesto. Sí. Lo vamos a comprobar ahora cuando pongamos esto. Vale. Y ahora sí está bien puesto. Ponemos esta. Esto lo veo mal. Lo veo mal. Pero está bien. No sé. Es mi impresión. Porque me está haciendo como efecto. Un efecto óptico raro esto. Que esto sea diagonal. Porque parece que es oscurvo. Vale. Y ya tenemos la puerta. Pues. Por favor. Vamos a traer al bicho grande. Parece un cangrejo. Sinceramente. Y esto va así. Yo creo que está bien puesto. No. Esto está demasiado bajo. Esto va. Así. No. Vamos a ver. Esto va. Tiene que ir así. Creo. No. Esto tendría que quedar abajo. Esto se supone que no va a poder bajar más de aquí. Pues yo creo que así. Tampoco. Creo que sea muy relevante. Porque es una puerta. Así que si no encaja. Pues. Lo peor que puede pasar. Es que no va en el espacio. Pero como esto no va a ir al espacio. Vale. Que la vida real sigue. Además. Las naves de Star Wars cuestan mucho. Y cuando digo mucho. Son a lo mejor 75 millones de créditos. Imperiales. Que no. Barato no es. No. He dicho 75 millones. Supongo. O sea. Con medio millón. Podría comprar naves. De segunda mano. O pequeña. Por eso. Las cosas baratas no son. Vale. Vamos a hacer un ala. Y la otra ala. Sí que viene ya en otra bolsa. Pues cogemos y ponemos un palitroque. El palitroque este. Lo vamos a poner aquí. Así que la traemos otra vez de vuelta. Así. Pues hemos puesto el palitroque. Y nos lo llevamos otra vez. Vale. Vamos a empezar con el ala. Cogemos. Pieza gris. Pieza grande negra. Pieza pequeña negra. Pieza negra. Trozo de ala. Continuamos. Pasamos la página. Y le damos la vuelta. Cogemos dos piezas pequeñas. A ver. Párate. Párate. Que aquí hay dos tamaños. Volvemos para atrás. ¿Qué pieza he puesto? La misma. Volvemos para adelante. Cogemos dos de las pequeñas. La grande esta. A su casa. Vale. Y le damos la vuelta. Ponemos una aquí. Y otra aquí. Y una azul. Y la grande que he mandado a su casa. La volvemos a traer. Vale. Ponemos la azul aquí. Y esta la ponemos aquí. Vale. Hemos hecho bien esta. Pues vamos a 0. Ah. A 106. Iba a decir. Instrucción 06. No. De 0. No. Eso es 106. Cogemos. Un cuadrado gris. Y una larga negra. Que solo hay una. Así que. No hay mucho error. Ponemos la larga aquí. Y la gris. La ponemos. Aquí. Y le damos la vuelta otra vez. Damos así unos golpecitos. Para que se quede bien. Porque como se suelta. La que suelen ser. La que más se suelta. Va una pesadilla. Y le ponemos la siguiente pieza. Esto tiene más forma de ala. Vale. Continuamos esto. Ahora esto pues es un destructor imperial. Esto lo pone así. Le pones cuatro motores. Y lo tiras al espacio. Un destructor imperial. Hay una cosa muy graciosa de Lego Star Wars. La saga Skywalker. Que hicieron todas las figuras. Con piecitas de este tamaño. O sea. Tú ves el juego. Y si te acercas. Ves. Que las piezas están hechas. Ves. Piezas gigantes. Pero en realidad las piezas gigantes. Están hechas de piezas pequeñas. O sea. Imagínate modelar pieza por pieza. Todas las piezas de Lego. Todos los colores y todo eso. Y luego ponerlo en el juego. Lo retrasaron. Y la verdad es que el juego está bastante bien. Lo juego a veces en directo. Esto es una pieza que podría ser perfectamente un lingote. Estas son las piezas de lingote. Si las ponen en dorado son lingotes. No vamos a hablar del oro. ¿Vale? No es el tema por el que estamos aquí hoy. ¿Vale? Por supuesto que. No interesa el oro. Pero no hoy. En realidad sí que no interesa. Pero no hay oro en el todo. O sea. Bueno. Tano. Tiene un casco de oro. Yo solo digo que. A lo mejor. Bueno. Tiene un guantelete. A lo mejor nos llevamos algo de oro. ¿Eh? Yo. Soy rico. Vale. Damos la vuelta. Buscamos pieza negra lisa. Tú no eres lisa. Lisa. Cogemos piecitas del borde. El típico borde por el que escalan los personajes. Bueno. Se agarran aquí. Pues eso. Y lo ponemos. ¿Dónde lo ponemos? Ah. Aquí. Ponemos una entera. Una entera y una lisa. Cogemos ahora dos de rejilla. Una rejilla. Dos rejillas. Y las ponemos aquí. Ponemos en este. Cuatro. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Perfecto. Le damos la vuelta otra vez. Ponemos. Esta circular. Que esto es donde se enganchará algún paritroque de los otros que teníamos antes. Me imagino. Bueno. No. Esto se va a enganchar seguramente a este. De aquí. Que esto irá algo así. Sí. Tiene toda la pinta. Bueno. Tiene toda la pinta de que va ahí más así. No sé. Esto. Que va así. Va enganchado ahí. No sé dónde pero va. Pasamos de página. Instrucción 112. El número favorito de los doce. Es broma. El 114 sí que es un número cuadrado. Creo que no. Que me lo acabo de inventar. ¿Verdad? Que 114 no es un cuadrado perfecto. Que es 124 el de 12. No. 144. Madre mía. Madre mía. Mejor dejar las matemáticas. No. No. A ver. Pieza. Pieza de esta. Bueno. ¿Para qué le he dado la vuelta? Pieza. Esta. ¿Tú dónde vas? Aquí va. Pues la enganchamos. Dicho. La enganchamos. Y ahora ponemos la gris por aquí. Muy bien. Habría acabado para las doce y media. Para las doce y media. Este ala. No voy a continuar. Después de esto. Lo dejaré para mañana seguramente. Porque no creo que me vaya a poner esta tarde. No. Es que no tengo tiempo. Digo. No creo que pueda. No. Es que no. No tengo tiempo. Así que mañana por la mañana. A la misma hora que hoy seguramente. Pues haremos esto. Si no por la tarde. Aunque por la tarde voy a ir a ver el furro con botas. Así que. Va a estar complicado. Pero. Porque hoy es viernes. ¿Verdad? Si claro. Ayer a jueves. Pues el juego gratis de picking. Así que sí. Bueno. El furro con botas a las nueve. Por la tarde tengo. De siete a ocho libres. Vale. No. No es. No es algo que podamos hacer. Vale. Podría hacer una bolsa. Pero en una hora no hago. En tierra no lo hago. Eso está claro. Y dos a lo mejor. Si no me enrollo mucho. Sí que lo podré hacer. Si acabo esto rápido. Enseño las otras naves. Y eso. Están llenas de polvo. O sea. No enseño todas. Enseño las que tengo aquí. Las otras. Están en otro sitio. Porque había que hacer espacio. Porque no podías tener. La comisaría de Lego. El narco milenario. Con la nave de los ninjas. Con. Con la pirámide de Egipto. Y. El. El X-Wing de. Poudameron. Por ahí. Bueno. Tengo un BB-8 de Lego. Es súper mono. BB-8 siempre es mono. También tengo un Kylo. Tengo un mini Kylo Ren. También. Que no es de Lego. Pero es un mini Kylo Ren. También lleno de polvo. Como todos los demás. Otra cosa que tengo llena de polvo. Es el teclado mecánico. Que lo quiero limpiar. Vamos. Quiero limpiarlo. No. Voy a quitarle todos los que están. Y. Quitarle el polvo. ¿Qué es lo que tiene? Cuando tiene. Un teclado ahí. Sin usar. Porque. Como yo me voy a Córdoba. No me llevo. No tengo el teclado. Uso un portátil. El teclado está muy bien. Porque me encanta como suena. Se nota mucho el tacto de los. Teclados. Con mecánico. Es una maravilla. Realmente. Es el tacto. O sea. Si. Si físicamente. Nota. Eres una persona. Que nota mucho el tacto. Un teclado mecánico. Te cambia la vida. Vale. No estoy intentando hacer. Ningún tipo de marketing. Con los teclados mecánicos. Pero. Si te da igual. Como escribir. Si lo único que quiero es un teclado. Pues no. Si te interesa un teclado mecánico. Pues comprato uno silencioso. Sin más. Porque. El tacto. Es bastante cómodo. Pero. Si te da igual el teclado. Cómprate. Y. Depende. Vale. Si quieres uno de calidad. Pues. Comprate uno de calidad. Aunque sea de membrano. O sea de mecánico. Los mecánicos suelen ser mejores. Pues el hecho de que. Estás más currado. Y normalmente son más personalizados. Pero son caros. Si te da igual uno de membrano. Pues comprato uno de membrano. Y si te da igual el precio. Pues te va a comprar el pack de lollitas con ratón. Que encima viene con ratón. Y suelen ser bastante buenos. Y cómodos. Que es lo que es. Me estoy haciendo una herida en el dedo. Espérate. 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 ¿Cómo? Que ya hemos acabado el ala. Pues tiramos el ala por aquí. Pues vamos con. Lo que sea esto. Que no sé qué es. No se ve. Lo pongo aquí. No sé qué es esto. Supongo que sea un trozo de ala. También. Pero no sé de dónde. Así que. Pieza negra larga. No la veía. Pieza de. Esto es de tres. Esto es de tres. Pues esta. Espero que no necesitaré esta pieza. Son iguales, ¿verdad? Por si acaso. Si son iguales. No habría problema de que. Lo haya confundido. Sería gracioso, ¿no? Habéis confundido una pieza. Y tenéis que montar todo el ala. Ahora. Me echaría a llorar, desde luego. ¿Una ambulancia? Bueno. Voy a hacer como buena persona que le gusta. Esa serie. Esa madre. Que veo. Una ambulancia. Pues iba la ambulancia. La gris. Que me imagino que es más larga. Vale. Cuatro. Cuatro. Ah, son las tres de cuatro. Vale. Lo ponemos. Una de cuatro aquí. Una de cuatro aquí. Yo creo que se ha movido la cámara, ¿verdad? Que puede ser que la cámara esté más abajo que antes. O sigue igual. No lo sé. A ver. No se debería haber movido porque. Lo que es el trípode no se ha movido. Puede ser que yo haya movido cosas. Que además he puesto a nadie. He movido la instrucción a la izquierda. Así que eso podría ser la razón por la que se ve. Sí. Tiene pinta de que es por eso. Que no se haya movido nada. Vale. Las dos piezas grises que tengo que buscar ahora son. Esto no. No. Esta no. Esta. Pues ponemos esta gris aquí. Esta gris aquí. Muy bien. Pongo ahora una larga de gris y una negra del mismo tamaño encima. Así que la pongo bien mejor. ¿Todo bien? Sí. Vale. Cogemos una gris de tres espacios. Espacio. Una. La dos gris es pequeñita. Hasta dos. Y ponemos tres. Dos. Dos. Voy a hacer una cosa maravillosa que se llama. Ya que parezca que se usa. Vale. Y voy a beber agua. Vale. Continuamos. Otra de tres. Y una marroncita de seis. La ponemos como dicen las instrucciones. Y la ponemos aquí abajo. Y tenemos esto. Mariquito la nave. Que está un poco más puesta. Y pasamos página. Como tenéis que hacer con vuestro es. Cogemos dos. Cogemos una de tres. Y cogemos dos. Esta. Vale. ¿Dónde va esto? Pues. Aquí. Patrón de aquí. Ponemos una. Dos. Una. Dos. Y la tercera de la lisa. Ya me ha cambiado otra vez algo. Ya me ha hecho el lío algo. De la IO. Porque cambia algo. Pero no sé el qué. No creo que sea el tiempo de sesión. Pero vamos. Vale. La que tiene la figurita. Una de cuatro. Ocho. Depende cómo lo llaman. O sea. Normalmente cuando digo cuatro. Pues largo y ocho son. Los circulitos. Que no sé cómo se llama exactamente. Vale. Cogemos. Ponemos. La circular esta. ¿Te pone o qué? Luego. Esta en vertical. Aquí arriba. Hay una cosa que me pone muy nervioso. Es que. La gente a lo mejor lo pone así. De esta forma. Si la instrucción te pone. Que lo pongas vertical. Lo pones vertical. Que visualmente. Da igual. Pero. Ponlo. Me da toque. Vale. Me da toque. También hay diferencias. Entre un stream. De una persona. Que nunca lo ha hecho. Y una persona que sí. Como yo. Porque se nota. Que sé lo que hago. O sea. Es divertido. Porque se divierten. Porque no entienden las instrucciones. Y la verdad es que las instrucciones. Hay muchas veces que no son. Intuitivas. Porque por ejemplo. Aquí te pone. Estas tres piezas. Pero ahora búscala. Si tienes muchas parecidas. Pues no las encuentras. Y a lo mejor. Me pasa. Como antes. Como ha pasado antes. Que. Me he saltado dos piezas. Porque. No notas tanta diferencia. Vale. Vamos a ponerlo bien. Que no haya nada afuera. Voy por la. 126. La hemos terminado. 127. Pues uno. Un triangulito gris. El triangulito gris. Viene en la grande. Vale. Esperad. No lo sé. No lo sé. Tengo que hacer cosas. Esta tarde. Y esta noche. Supongo que sí. Que podré. Una. Y dos. Vale. Pues. Notamos. Ponemos esto aquí. Ponemos. El cuadradito. Aquí. Ponemos. Esta aquí. Y. Ponemos. Ponemos la de cuatro. Aquí. Ponemos. Este triángulo. Aquí. Perfecto. Ponemos. Buscamos ahora la que. Esta. Y. La ponemos. No puede ser. No puede ser. Han puesto. Han puesto. Han puesto piezas que encajan. Madre mía. Esto. Para las personas. Que hay datos que no encajen las cosas. Acaba de producirle. Una sensación tan buena. Ahora mismo. Una persona. Ahora mismo. Que le guste la perfección. Y sea perfeccionista. Acaba de. En su casa. Sentarse. Y decir. Sí señor. Por fin. Ahora mismo la cada cinco años de vida a alguien. Solo por esta pieza. Probablemente a mí no. Vale. Dos triángulitos. Es que. Es la primera vez que veo que ya lo hacen así. Creo que es perfecto. Sin más. Ponemos esto. Y ponemos esto. Ponemos esto por aquí. Ahora tenemos esta pieza que va aquí. Bien. Tenemos que coger ahora una de las largas y dos de las cortitas. Así que estas son las cortas y estas es la larga. Y ponemos la larga aquí. ¿Me están faltando piezas quizá de algún sitio o no? No, ¿verdad? Me está faltando algo, ¿verdad? ¿O no? No, 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 no. Vale. Es la perspectiva que no estoy viendo. Vale. Ponemos una de tres aquí. Vale. Se queda el borde justo y aquí ponemos otra. Bien. Pasamos la página. Le damos la vuelta. A ver que esto hay que... Me molesta un poco, ¿no? Que cuando le das la vuelta a algo... Porque a lo mejor puede ser que haya algo mal. Efectivamente. No sé por cuándo he puesto esta pieza mal. Pero ya está bien. Vale. Ahora cogemos una de cuatro. Esta. Otra de cuatro de las pequeñas. Esta. Y una de dos. Y buscamos aquí. Va la de cuatro en esta esquina. La de dos va justo debajo. Y la de cuatro va aquí. Vale. Una esquina de las marrones y una gris clarita. Pues la esquina marrón va aquí. Y la clarita va aquí. Redonda negra. No tengo... Ah, sí, sí tengo. Vale, estoy ciego. Sin más. Hay que recordar. Cuando piensas que no vi una pieza en un pack de Lego. Es porque no estás viéndola. Me ha llegado a pasar de perder una bolsa entera. Es decir, no vi la bolsa. Y es que la bolsa estaba en la caja. Por eso. La preocupación no es que no vengan piatas. La preocupación es no verla. Venís bien en seguro. O sea, si no vienen, pues siempre te puedes quejar a Lego. Y se supone que te arreglan. Te lo arreglan o te la mandan, la tesea. Pero que probablemente es esta ciego. Lo que sí me pasó una vez en un puzzle de... No sé si era la UNESCO o UNICEF. Que era del planeta con las cuatro estaciones. Pues ha faltado una pieza. Y esa sí que faltaba de verdad. Y fue como... Vamos a acabar el puzzle y falta una pieza. Tú imagínate eso como yo de niño. Pues... Te sientes regular ya como niño. No puedes acabarlo. Porque dices... Vale. Cogemos el ala. Párate, confía. Párate que esto va a necesitar de decir. Esta habilidad para ver dónde va esto. Veo fallo. Veo fallo de alguna forma. Vamos a ver. Vale. No, tiene que ser cuatro. Vale. Pues hemos puesto el ala entera. Ala entera. Perfecto. Perfecto. Que esto tiene más conexiones de las que yo he visto antes. Porque tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene este palo. Así que posiblemente faltan cosas. Vale. Ponemos el ala. Mira, te lo pone con el efectito de... Cha-cha-chan. Es maravilloso. Anda. Que es que esto es... Truzo de nave entero. Vale. Pues nos traemos la nave entera. Y ahora ponemos esto aquí. A ver. Enganche. Este enganche. Vale. Enganchamos eso. Enganchamos. Y este de aquí adelante. A ver cómo subito yo esto. Vale. Veo que tengo problemas. Nada nuevo. Se ha salido algo. Lo que no sé de dónde. Creo que no se haya soltado ninguna pieza. Vale. Esto va así. Vale. Hemos puesto esta. Pasamos. Vale. Aquí. Necesitamos. Esta blanca. Y esta con borde. Ponemos el borde en la parte de arriba. Y lo ponemos... ¿Esto dónde lo ponemos? Aquí. Vale. Lo voy a poner más en cámara. Que se vea. Aquí. Esto da la sensación de que están cerca. Pero estas dos piecitas están aquí. Hay este hueco. Vale. Voy a suponer que ese hueco es normal y que no lo estoy haciendo mal. Vale. Después de poner esas dos piecitas lo giramos. Para que se quede así. Vamos. Que esto le falta por abajo. Sí. Le falta por abajo muchísimo. Oye. Pues tiene forma. Tiene forma ya de nave. Vale. Pasamos a la página. Ahora hay que poner tubería. 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 Pasa la 4.2. Llega. Vale. Mejor no canto. Vamos a dejar de cantar a alguien que sepa. Eh. 4. Ahí está. Vale. Tenemos que seguir. Tenemos dos piecitas. Supongo. Vamos a hacer las de arriba. Que es poniendo un palito que aquí. Un palito que aquí. Y ponemos así. A ver. Tú por favor. Esto puede llevar problemas técnicos. Vale. Porque. Necesita habilidad. Cosa que se nota que no tengo. Se me da bien montarlo. Pero se me da regular la habilidad. Vale. Vale. Esto ya no se mueve. Y ahora vamos a hacer el de abajo. El de abajo mi me imagino será igual. Así. Ponemos. Palito 1. Palito 2. Y lo ponemos por aquí. Y esto ya no se mueve. Vale. Y ahora continuamos con las instrucciones. Me voy a dejar en la grande por aquí ya. Tera. Cogemos. Una barrita de la pequeña. Una rejilla. Un cuadradito pequeño. Y otra rejilla. Y la ponemos. Ah. Hay que darle la vuelta. Párate. Párate. Que me veo en problema. Vale. Y esto lo ponemos. Vale. Lo voy a mover. Porque si no, no se va a ver. Lo ponemos aquí. Vale. Esto. Esto sí se tiene que mover. Eso se puede mover. Vale. Me voy a quedar con esto así como está ahora mismo. Porque lo voy a necesitar. Vale. Pues nos lo llevamos por aquí. Artes maníacos. Nos llevamos nuestra construcción. A la reservamos. Reservamos nuestro plato. Para luego. Más tarde. Y vamos a continuar con nuestro plato principal. Que bueno. Va a ser el acompañamiento en realidad. Que ahora vamos a necesitar dos rejitas. Así que ponemos una rejilla. Ponemos. Este de tres. ¿Verdad? De tres. Pues sí. Porque no hay otro. Principalmente no hay otro. Que podamos poner. Ponemos este. Ahora le damos la vuelta. Y cogemos. Una de cuatro. Se la ponemos. Cogemos. Esta que tiene la vuelta. La cosa para engancharla. Le ponemos la de dos. Nos aseguramos de ver la instrucción. Vale. Ponemos la de tres. Ahora cogemos. Esta pieza. Y esta. ¿Verdad? Esta. No le he puesto todavía la del ladrillo. La que es la del lingote. Porque todos son ladrillos en realidad. Ponemos esto por aquí. Le damos la vuelta otra vez. Puede ser que lo haya hecho mal. ¿Verdad? Ah, no, 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 no. Va perfecto. Va perfecto. Y ahora. Nos fijamos aquí. Nos traemos. El chisme. Este otra vez aquí. Y a ver. Esto va así. Así. Párate. Me voy a poner en mi dirección para poder verlo. Porque si no, no me voy a enterar de qué estoy haciendo. Vale. Y ponemos esto por aquí. Y ahora el ladrillito, el lingote. Va aquí. Lo vamos a comprobar. Efectivamente. Veis que se dan el lingotito. Mira, encima te lo ponen con brillo, ¿sabes? Es que encima es cromado. Qué guay. Pues lo ponemos. Vamos a quitar las instrucciones. Lo ponemos aquí en este alo. Y ya le podemos dar la vuelta a esto. Vamos a reservar las piezas pequeñitas. Esto lo subiré a YouTube esta tarde, seguramente. Lo voy a subir entero. No voy a recortar ni nada. Esto es lo que tenemos. Esta maravilla. Faltan cuatro bolsas. O sea, arriba acaba de llegar al 50%. Está aquí, en medio de la página. Vamos, nos queda todo esto. Vamos por la 153. Así que vamos. No he usado pegatinas todavía. Me falta una capa. La vamos a guardar. Para eso vamos a coger... Vamos a cerrarlo bien. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Continuaremos mañana con la construcción. Ahora va a ser un poco ya de off-topic. Off-topic de Lego, no de... Off-topic de esta construcción específica, ¿vale? Vamos a recoger un poco. ¿Qué cómo vamos a recoger? Pues vamos a cerrar las instrucciones por aquí. Vamos a enganchar la pieza de... La herramienta aquí mismo. Si puedo. A estos tres los voy a meter aquí. A los otros los voy a dejar por aquí ahora mismo. Y vamos a recoger. Que es la parte entretenida del recogimiento. Mirad, es una bolsa. La grande. La una que no esté muy rota. La una misma. Para guardar la bolsa pequeña. Y las bolsitas chicas, todo esto. Vaya la basura. Vale. Así que vamos a ir recogiendo. Mientras nos despedimos del directo, os enseño al BB-8 y a la otra figura que he dicho. Voy a ir haciendo algo útil. ¿Qué es la B-8? No. Hola. Vale, con esto. Vale, vale. Hola, canario. Era una maravilla lo que me he montado aquí. Si no puedo poner el trípode. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 6 7 8 8 esto por aquí esto por aquí y tenemos la nave por aquí y voy a seguir guardando cosas voy a dejar las otras cuatro figuritas que hemos hecho hoy aquí y aquí otra figurita off topic y voy a recoger los demás y aquí vale pues vamos a empezar con las figuritas pequeñas tenemos estos dos bichos un BB8 y un Kylo Ren si lo dejo a su eta seguramente se rompa así que lo voy a enseñar así poquito voy a enseñar a este este lo puedo sacar de aquí la BB8 de la base muy guay este no sé por qué tiene esto seguramente tiene algún sentido también está la nave de Kylo Ren que no cabe tenemos a Kylo Ren al como se llame este a los de la los guardias de la y dos señores de los ya lo sé que no se ve es que no cabe saber tenemos luego a la nave una de las naves de la orden final que es un TIE Fighter dos triangulares muy guay lleno de polvo efectivamente y tengo uno dos tres cuatro por lo menos cuatro BB8 una pelotita se gira la cabeza te puede saludar tiene un mechero si te saluda te dice todo bien como en la película luego aquí atrás también tenía este no gira bueno tiene para girar la cabeza esta es una maravilla porque es una pelota que por fuera son todo piezas pero luego por dentro tiene pues un sistema para que gire y las cosas estas pues no lo sé super guay y ya por último tenemos una cosa super guay tenemos un cubo de rubi 7x7 porque si porque a quien no le ha gustado alguna razón 7x7 yo camino ni lo pienso hacer la verdad hay formas más fáciles de torturar a alguien así que nos vamos pero hay que despedirse bien hay que despedirse con una despedida buena a ver dónde estoy ahí vamos a despedirnos como hay que hacerlo como usaría en Minecraft con dios efectivo versión pato así que párate vamos a hacer una raid raid pista para modeladores necesito meterme en este así que nos vamos al canal de Andito de TM no hay nadie de los que sigo que estén le hago a Rey a Andy como siempre o sea se lo hago no verdad vamos a buscar algo aquí alguien alguien random Jack Chatting ¿no? Jack Chatting estamos en Jack Chatting además los famosos ahora no están porque se tienen que ir a a sus cosas vale recomendado para ti no espectadores descendentes quiero espectadores lo que menos espectadores tenga me lo has puesto en descendente vale mucho bueno vamos a buscar Lego Lego algo de Lego Lego Machine We are building Lego vale pues este amigo este amigo le copiamos el nombre y Rai pues hemos creado el Rai nos vamos nos despedimos se despide el día efectivo Pato muchas gracias por haber estado hoy aquí volveremos mañana y a lo mejor acabamos o a lo mejor no no lo sabemos podemos poner el día efectivo Pato aquí con su nave si es de papel y nos vamos a ir hasta el siguiente directo chao chao en realidad no se ha acabado porque no he dado a acabar no se ha acabado un día no se ha acabado lo que no es es